Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por estar ahí, Phil Patterson. Los saludo a todos ustedes que están viendo el noticiero del PBO Digital vía Facebook. Gracias por comentar y compartir en el PBO Digital vía Twitter. Gracias por estar comentando. Gracias por tenerlos en cuenta en el hashtag PBO en Willax. Y por supuesto, a la inmensa cadena nacional de Willax le damos los muy buenos días. Gracias por estar ahí a todos aquellos peruanos que nos están viendo por el canal de YouTube del PBO Digital. Como es obvio, el tema y duro de la mañana y seguramente el día de hoy ha sido y va a ser el salvamento de Cháver. Yo creo que se ha obrado con justicia. Lo que han hecho contra Cháver es una absoluta patraña. Ayer hemos visto cómo se ha defendido Cháver y cómo lo ha defendido Carlos Mesía, cómo lo ha defendido el doctor Julio Rodríguez, cómo se ha defendido a sí mismo. Y la cantidad de patrañas que simplemente han tratado de huir frente a él y frente a otra persona que no era pues tan mediático como él. No le han dado 1.280 portadas a Tomás Aladino Gálvez. ¿Cuál es el tema? La izquierda peruana, que es absolutamente complotadora, tendenciosa, decimonónica, totalitaria. Lo que quieren es tomar la fiscalía de la nación. Tomar la fiscalía de la nación y ser mayoría, como quieren manejar el JNJ, como quieren manejar el Poder Judicial y siempre tener a la política peruana en una permanente tenaza de opresión. Es decir, no te puedo ganar en la Sanford, a ti o a quien sea, pero te meto preso por quítame esta paja. Se ha caído el complot, Chavarri sigue en su sitio de fiscal supremo, lo mismo Tomás Aladino Gálvez y la bronca por el Ministerio Público va a seguir. Ayer desaforado, José Domingo Pérez ha pedido que cierren el Congreso, ha vuelto a criticar a Chavarri. Ha dicho, hay otros fiscales que responden a intereses políticos y ha ido de boca absolutamente. Fuerza Popular y LAPRA brindan otra vez a Chavarri. Hoy, evidentemente, va a ser la portada de todos los periódicos, está el caso de Ibi Ágreda, está el caso evidente del terremoto. Vamos a hablar de la reforma política, vamos a tener a Ginny Vilcatomba, vamos a tener a Andero Flores Araos, pero en este momento a las seis de la mañana con tres tenemos a Judy Angélica Rodríguez Isadera, que nos cuenta las noticias de Perú y del Mundo. Seis y tres, adelante Judy, buenos días. ¿Qué tal, Filip? Buenos días. Efectivamente, el caso Chavarri fue la noticia que marcó la agenda por la tarde de ayer y, por supuesto, es la noticia del día. En el Congreso de la República, Gino Costa y Horacio Pacori piden a Martín Vizcarra presente una cuestión de confianza. Los congresistas de la bancada liberal, Gino Costa y de Nuevo Perú, Horacio Pacori, exhortaron al presidente de la República que contemple esta medida ante lo que consideran un blindaje para el exfiscal de la nación, Pedro Chavarri Vallejos. En tanto, quien sorprendió también con sus declaraciones a los hombres de prensa y a la sociedad en general fue el fiscal José Domingo Pérez Gómez. Me uno a los miles de ciudadanos que creen que este Congreso ya no nos representa. El miembro del equipo especial del caso Lava Jato lamentó que la Comisión Permanente del Congreso rechazará recomendar la destitución y la inhabilitación por 10 años de la función pública del exfiscal de la nación, Pedro Chavarri. También en el Congreso, Comisión admite a trámite pedido de levantamiento de inmunidad parlamentaria de Moisés Mamani. La Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, que es presidida por Luciana León de Lapra, atendió el pedido realizado por el presidente del Poder Judicial José Luis Lecaros para levantar el fuero de Mamani Quispe por los presuntos delitos de falsedad ideológica y falsedad genérica. Rosa María Bartra citó nuevamente a Salvador del Solar a la Comisión de Constitución para debatir la reforma política luego de que el presidente del Consejo de Ministros no asistiera a la reunión de trabajo convocada para el último martes. La presidenta de la Comisión de Constitución convocada para el martes ayer reiteró la invitación en aras del diálogo que debiera existir entre los diversos poderes del Estado. Por otro lado, desde el Congreso de la República, Víctor Andrés García Belaúndez señala y está visiblemente incómodo porque considera que quieren que el Congreso sea una dama de compañía del gobierno de turno. El parlamentario de Acción Popular criticó que el Ejecutivo quiera sacar adelante la reforma política como sea y para utilizar para esto al Congreso como una mesa de partes. Hasta ahí el resumen de las noticias, pero antes no olvides que no hay nada más veloz que la fibra óptica para el transporte de datos y conexión a Internet. Llama a Fiberlux y solicita tu conexión de alta velocidad con fibra óptica. Llama al 748-0606 o ingresa a www.flx.com.p. Filipe. Son seis de la mañana con seis y va a haber alguien más rápido que Fiberlux el día de él. Johnny Pacheco. Vamos a ir rápido, rados y veloces, mientras que alguien me invita un cafecito ralo a ver todos los crímenes de todas las policiales del Perú y del interior del Perú. Seis de la mañana con seis. Son seis y seis. El Perú es el país de las falsificaciones del título Bamba, del billete Bamba, del euro Bamba, del dólar Bamba, del pasaporte Bamba. Son seis y seis. Luego de un riguroso trabajo de inteligencia, la Policía Nacional del Perú logró capturar en San Martín de Borres a esta banda de presuntos falsificadores de pasaportes y de sellos para visas. Se calcula que cada pasaporte falsificado tenía un valor de 2.000 soles. Los agentes de la IRINCRE encontraron en esta vivienda más de 50 pasaportes de dudosa procedencia, sellos de visas, celulares, equipos de cómputo e insumos con los que se fabricaban estos documentos. Este es el momento exacto en que se produce el ingreso de la policía a esta vivienda en San Martín de Borres. Como pueden ver, acabamos de ingresar y hemos encontrado pasaportes de México. Este es un laboratorio de falsificación de pasaportes. Como pueden ver, acá es de Ultera en blanco. Acá tenemos de un ciudadano nicaragüense. ¿Y cuánto lo venden a mí? También dejamos venderlo, pero no. ¿Y qué le haces tú? O sea, tú los compras y ya son estos. Me ofréceme, me ofréceme. Usted compre esto de así o no. Es como una camisa y nada. Pero no, ahorita, espérate acá un ratito. Son seis y ocho. Es el informe detallado de Marcial Vilela sobre esta banda de falsificadores. Johnny Max se quiere de Neylandia. Por favor, no caigas ahí para que te saquen tu pasaporte Mickey Mouse. Seis y ocho. La Policía Nacional detiene a Organización Criminal los Internacionales de la Falsificación. Estos fueron intervenidos en el pasaje Olaya número 189 de la Asociación de Vivienda Los Libertadores en San Martín de Porres. Esta organización criminal fueron detenidos por agentes de la División de Investigación contra el Crimen Organizado de la DERINCRI por falsificar pasaportes. El modus operandi de esta organización delincuencial consistía en diseñar, imprimir y ofertar al mejor postor pasaportes falsos que eran cuidadosamente trabajados para que las autoridades no se dieran cuenta al momento de algún control migratorio. La banda, conformada por tres mujeres y cuatro varones, fueron identificados como Pedro Enrique Andrés Ríos de 61, alias Gordo Bo, Edwin Oscar Andrés Ríos de 52, alias Botija, Pedro Alexis Andrés Campos de 33 años, alias Pedrito, Denis Bryan Tejada Campos de 26, alias Brian, y las damas Adriana Graviela Andrés Campos de 28, alias La Tía Gringa, Araceli Henry Cruzado de 31, alias La Chata, y Milagros Nancy Campos de Córdoba de 55 años, alias La Tía. A estos sujetos además se les incautó 53 pasaportes, seis celulares, dos prensas, una mesa de serigrafía, un CPU, cintas, sellos, moldes, impresoras, y una máquina en micadora e insumos. Asimismo, dinero en efectivo, un vehículo de placa de rodaje D3C637 y bolsitas de marihuana. Los internacionales de la falsificación estarían inmersos en delitos contra la paz pública, la fe pública en la modalidad de falsificación de pasaportes, posesión y microcomercialización de droga. Esta diligencia e investigación viene realizando a través de la Quinta Fiscalía Penal Corporativa de Lima Norte, quien tiene al cargo. Volvemos porque un expresidario, un ex reo, es decir, alguien con antecedentes, ha intentado matar a su conviviente. Seis y once. ¿Con cuchillo? Sí, estamos. ¿Ha ingresado a la casa con cuchillo? Sí. ¿Ha amenazado a la gente con cuchillo? Sí, estamos. ¿También ha amenazado a la gente con cuchillo? Sí, estamos con cuchillo. Agentes de la Comisaría de Santa Elizabeth capturan a ex reo del penal de Lurigancho en flagrancia de tentativa de feminicidio cuando trató de acuchillar a su pareja en Huáscar. El ex reo, que purgó condena en el penal de Lurigancho por robo agravado, fue nuevamente capturado por tentativa de feminicidio en agravio de Elizabeth Arrévalo, Suta de 33, madre de sus hijos, a quien amenazó de muerte y realizó tentativa de feminicidio con un cuchillo de mesa. El hecho ocurrió en el interior de su domicilio, ubicado en el pasaje Las Moras, Manzana 197LT, en el grupo 1520A del asentamiento humano Miguel Grau, en Huáscar. El sujeto salió el 23 de diciembre del año pasado del penal, luego de haber purgado condena por nueve años de prisión por robo agravado. Son seis de la mañana con 13 delincuentes fueron capturados en plena agencia de Paruro, en el centro de Lima, cuando intentaban asaltarlas. Son seis y trece. Otro frustrado asalto, esta vez en Surco. La Policía Nacional de Perú frustró un asalto que se suponía iba a ser perpetrado por presuntos delincuentes en la calle Mariscal Castilla, en el distrito de Surco. Los ladrones fueron detenidos cuando pretendían asaltar a un ciudadano que había retirado mil soles de un banco en el cruce de la calle Cataluña y la avenida Mariscal Castilla. Giovanni Galesio, propietario de una empresa de seguridad privada, iba a bordo de su auto cuando fue interceptado por estos criminales que se trasladaban en este carro que vemos en imágenes de color negro. Se volvió, se metió José Don Único Pérez al switcher, por si acaso. Este es el asalto de Surco. Ahora sí viene el de Paruro. Son seis de la mañana con catorce. La Policía Nacional detiene a sujetos quienes iban a asaltar a una entidad bancaria. Los detenidos fueron identificados como Diego Antonio Torres Torres, de 24, y Ángelo Montoya, de 38, los cuales tenían en su poder tres armas de fuego, un croquis del banco de crédito, pasamontañas y un chaleco negro. El personal interviniente fueron los halcones. Hay que señalar que ellos, en los momentos que se aprestaban a dar un golpe con sus fachorías, fueron detenidos a espaldas del Expenal San Jorge en el cercado de Lima. Son seis y quince, habla el general Arata al respecto de este operativo policial. Calculo que acá ha entrado a trabajar la dirincri, la investigación criminal, porque, bueno, evidentemente han hecho su chamba y han llegado los choros antes que, bueno, los chorizos pongan a la gente. Veamos qué dice el general Arata. Seis de la mañana con quince en el PBO por Willax. Sí, efectivamente ha sido una importante intervención que ha realizado la Policía Nacional a través de la División de Emergencias, el Escuadrón de Emergencias Cobra. Ellos, en su patrullaje que realizaba por este sector, divisaron a este vehículo, perdón, los halcones, divisaron a este vehículo color blanco que era escoltado por tres motocicletas. Entonces, lógicamente que inmediatamente llamó la atención y inmediatamente le hicieron el alto correspondiente a este vehículo. ¿Iban en actitud sospechosa estos sujetos? En actitud sospechosa. Entonces, emprendieron la tenaz fuga. Siendo capturado acá dos cuadras después, nos encontramos en este lugar donde fue la captura, ¿no? En el interior se pudo detener a dos personas. A Miguel Ángelo Almonací Montoya, él tiene treinta y ocho años de edad. Él presenta antecedentes por tráfico ilícito de drogas y por tenencia ilegal de armas. Él tiene cuatro ingresos al penal, uno al penal de Aucayama de Guaral y tres al penal de Lurigancho, acá en Lima. A él se le ha encontrado también, en sus partes íntimas, un arma de fuego. El otro detenido es Diego Antonio Torres Torres, de 24 años de edad. Él aparentemente no registra antecedentes policiales. Vamos a profundizar más. Sin embargo, al interior del vehículo se han encontrado dos armas de fuego, más las que teníamos, tres armas de fuego, billeteras, pasamontañas, tenemos croquis, tenemos guantes quirúrgicos, tenemos un croquis de una entidad financiera que se cuenta próximo a este lugar de la intervención policial. Entonces, bueno, eso nos llega a pensar de que probablemente ellos estaban planificando la comisión de un delito patrimonial en esta zona. General, quisiera hacer hincapié en ese chaleco de seguridad. ¿Para qué utilizan este elemento, esos individuos? Bueno, este chaleco, lo más probable es que lo hayan estado utilizando para despistar, luego de cometer su ilícito penal o antes a la hora de hacer el arreglaje para incursionar en este asalto que probablemente hayan pretendido hacer, se colocan este chaleco, cosa que no despierta sospecha de los ciudadanos que transitan por ahí ni de los vigilantes que también están por ahí. Ya luego se lo retiran. Ese es el motivo que llevan este chaleco. Se presume que también entonces ellos iban raqueteando por la zona. De hecho, de hecho, están raqueteando. Sin embargo, al encontrarle este croquis, ya la hipótesis cambia. Entonces, es probable que el objetivo haya sido esta entidad financiera. Y alguien ha roto la cadena de silencio y les ha tirado dedos. La policía judicial ha encontrado a dos señores que estaban RQ. ¿Qué quiere decir RQ? Que está, pues, buscado por la justicia en requisitorias. Está pedido. Te enseñaron el chaplín y para la sombra. 6 y 18. La policía judicial logra dos importantes capturas. A mérito de una orden de ubicación y captura emitida por el Poder Judicial Nancy Inés Janamba Guerrero, de 38 años, con DNI 4064-5252, fue capturada por la policía judicial a inmediaciones de su domicilio en la organización Las Vegas, Manzana A6, Lote 40, en el distrito de Santa Anita. Fue el 19 juzgado que ordenó su detención por el delito contra los derechos intelectuales en agravio de la marca Tommy Yelfer. Por otro lado, en el distrito de Chorrillos fue detenido César Alipio Fallaque Solís de 53 con DNI 070-00980, el intervenido por personal de la policía judicial a inmediaciones de la avenida Guayla, escuadra 5 y 6, frontis de la compañía Chorrillos, por encontrarse con orden de captura a nivel nacional por la sala penal liquidadora de Madre de Dios por el delito de peculado, malversación de fondos. Pese a su situación, este sujeto contaba con una resolución del Ministerio de Salud firmado por la ministra Zulema Thomas el 28 de enero del 2019, que lo hacía funcionario de esta institución. Lo peculiar del caso es que este sujeto, quien en dicha resolución se afirma que es un médico cirujano, no se encuentra registrado en el Colegio Médicos del Perú y además no presenta estudios universitarios completos. Pese a ello, fue designado al cargo de ejecutivo adjunto de la Dirección General de Telesalud, referencia y urgencias del Ministerio de Salud con un sueldo de más de 6.000 soles. Son 6 de la mañana con 20, un gran saludo a toda la gente brava del Hualosco, esos que en la mañana lo chalequean a Quique, bravo Prado, ojalá que le regalen su sopa guantán. Son 6 de la mañana con 20, un padre, un maldito, desnaturalizado, le pega a su propia hijita en satipo, está infragante, están las imágenes, son 6 y 20. Gran consternación ha causado en la región Junín, específicamente en Satipo, el video que viene circulando en redes sociales donde se ve a un padre que primero empuja a su propia hija y luego, no contento con este hecho, le lanza una patada. Esto ha sido luego reprobado por la misma ministra de la Mujer. Este hecho ocurrió en Satipo, en la región Junín. El lugar donde pasaron estos hechos fue en la empresa Egepsa, donde normalmente se acude a pagar por el servicio de energía eléctrica. El sujeto aún no ha sido identificado. Yo tengo dos angelitos que Dios me ha regalado que son mis bebitas. Un tipo le hace eso a mi hija y yo me encargo que nunca más puede utilizar ni su brazo ni sus piernas. Que cuando menos durante cuatro meses come en cañita. Esa bestia, si eso lo hace ahí nomás, en el camino, con gente que lo puede estar mirando, ¿ustedes se imaginan qué hace cuando ese tipo está de mal humor y está solo con ese angelito y esa bebita? Habló Gloria Montenegro al respecto. Seis de la mañana con 21. Ya en estos momentos los centros de emergencia están tratando de ubicar la identidad primero de este señor. Una vez que lo identificamos nosotros de oficio ponemos la denuncia. No duden de eso. Ya lo hemos hecho en otros casos. Así es que eso no se va a permitir porque nuestro ministerio no solamente cuida a las mujeres sino a niños, niñas y adolescentes. Y lo que hemos visto en ese video es inaudito y nuestra actuación será inmediata una vez que identifiquemos al agresor. Porque se supone que sería el padre e incluso la madre estaría ahí cerca, ¿verdad? Así es. Entonces a estos padres nosotros tenemos que ubicarlos y hacer la denuncia correspondiente. Ministra, ya ustedes han digamos dado instrucciones a los centros de emergencia en la zona. En el mismo día que salió el video, en el mismo minuto terminó la transmisión y ya están ellos en trabajo con la policía para identificar a estos padres. La propia Gloria Montenegro ha sido muy fuerte con este maldito de Carlos Hualpa, ¿no? el que ha terminado matando a Eidi Águereda. O sea, la ha quemado pero además ha expuesto la vida de un montón de otras personas. La ha hecho sufrir a la chica, tiene una inmensa agonía. Este miserable ahora llora y dice que se arrepiente y que quiere que lo juzguen por lo que hizo. Solamente la quiso quemar y la termina matando. Yo considero que este tipo debería haber perdido hace un buen tiempo ya el derecho a la vida en debido proceso este tipo debió ser juzgado y ejecutado públicamente por hacer la barbaridad que hizo. Para colmo y aclaro esto, para colmo ni siquiera es que era pareja de la chica. O sea, en la mente enferma de este maldito porque él es una persona ni siquiera era su pareja no era ni su enamorado era un acosador era tal la maldad de este tipo porque esta chica no le hacía ni caso como tiene todo el derecho del mundo cualquier mujer a no hacerte caso ¿no es cierto? E inclusive haciéndote caso deja de ser tu esposa deja de ser tu pareja y por eso no la tienes ni tocar un pelo. Ahí está la nota de combater al respecto 6 de la mañana con 23 El hombre que llora y dice no encontrar la paz es Carlos Ualpavacas el asesino de la joven Eivi Ágreda La justicia lo sentenció a 35 años de prisión por el delito de feminicidio agravado consumado en agravio de la joven de 22 años a quien quemó viva en un bus de la línea 8 en Miraflores el 24 de abril del año pasado Ualpa también tendrá que pagar una reparación civil de 590 mil soles un dinero que desde prisión dice no tener y no podrá conseguir si estoy cerrado en cuatro paredes como puedo pagar si mi madre está enferma necesito operación como puedo pagar si mi hermano está enfermo y así con dolores se va a trabajar con mi padre anciano el asesino ahora condenado pidió perdón lloró dijo que extrañaba a su familia y que desea ser juzgado solo por lo que hizo realmente he causado mucho sufrimiento y se me van a juzgar júzquenme por lo que haya hecho pero por lo que no haya hecho no Hualpa no es tonto dice esto desde el penal Chayapalca en Puno porque pide ser juzgado por el ataque mas no por la muerte de Eivy que ocurrió un mes después debido a que su cuerpo no soportó las múltiples cirugías a la que tuvo que ser sometida para recuperar el 60% de su cuerpo quemado murió el 1 de junio en el hospital Almenara en la lectura de sentencia se demostró que para los jueces Hualpa tuvo un solo fin al subir al bus matar a Eivy Ágreda al sentir que ella evadía sus pretensiones Carlos Hualpa tiene 37 años de cumplir toda su sentencia saldrá en libertad a los 72 y hemos terminado con la sentencia Bueno y hasta acá hemos llegado con los crímenes y la delincuencia común por supuesto va a haber más rato otro tipo de delincuencia ya viene Mamá a esa gentita son 6 de la mañana con 26 gracias por estar ahí viendo el PBO Digital vía Facebook gracias por estar en el YouTube del PBO Digital cada día se suscribe más gente al YouTube del PBO Digital gracias por comentar y compartir en nuestro Twitter y en el hashtag PBO en Willax y por supuesto gracias le dan las amas de casa Marcialito Ligilela el emperador del atadito el viscón del medio kilito por supuesto es el rey de la yapita vienen los precios de los mercados con Marcial Ligilela son 6 de la mañana con 27 mientras que me invita y visita mi cafecito calientito y ralito Marcial Vilera nos caliente el apetito con el precio de los mercados adelante Marcialito 6 de la mañana con 27 gracias Fili buenos días a los amigos de PBO Digital esta mañana 3 día 3 de la semana los precios en tiempo real hoy tomamos como referencia el mercado Valle Charon en el distrito de San Juan de Miraflores primero ubicamos los abarrotes los precios han bajado hasta en un 10% por ejemplo el azúcar rubia en este mercado se vende desde 2 soles el aceite económico por litro el más económico 5 soles con 30 céntimos el arrocito granul el más económico se vende a 2 soles con 30 y el de mayor calidad 3 con 50 el frijolito canario 9 la quinoa 10 el tarro de leche evaporada 3 soles con 20 la chalona 28 el quesito fresco 15 el mantecoso 16 en productos agrícolas la papita amarilla ambos la mejor calidad 3 la peruanita 2.80 la guairo y la guamantanga 2 soles con 20 hoy la yuca se vende desde 2 soles con 30 céntimos muy cómodo el hoyuquito picado a 2 soles con 50 ricas espinacas frescas a 4 además tomate 2.80 el atadito de culantro desde 2 soles con 50 el zapallito macre 2 el limón 2 y la cebolla cabeza roja arequipeña 2 soles con 50 céntimos en frutas en frutas de temporada los mercados de nuestra capital amanecen juntados de cítricos entre ellos la mandarina hoy la mandarina se vende desde 1 sol con 50 céntimos la piña también 1 sol con 50 por kilogramo la pera 6 con 50 la rica chirimoya que en verano se vende hasta 10 soles y 7 hoy se vende desde 4 soles con 50 el agua y manto 6 el platanito de seda es el más económico para la lonchera de los chicos a 1 sol con 50 por mano en la zona de carnes el rey de las veces el pollo no ha variado ya por segunda semana consecutiva y día 3 de la semana hoy se cotiza 6 con 40 pelado por entero 7 con 50 limpio por presas la gallinita colorada si que era estuvo 12 soles hoy se vende desde 11 soles con 50 céntimos pechujita especial para hacerle la plancha 12 soles y el pato 13 soles con 50 en carnes rojas lo más económico el corte en res es el zancochadito de res que se vende a 15 soles tanto el hígado nacional o importado que se venden entre 13 y 15 soles también la carnecita de cerdo 15 y el rico carnero está a 16 soles se mantiene su precio bien para la sama de casa bueno finalmente nosotros le buscamos las alternativas a la sama de casa cerramos desde el terminal tejero de vía María del Triunfo con los precios en tiempo real además también al por mayor hoy los precios se han incrementado en algunas especies por ejemplo ayer el bonito se vendía 5 con 75 esta mañana se vende a 6 soles con 25 el jurel nacional de muy buena calidad sí esto sí lo que normalmente se vende hasta 9 y 10 soles hoy se vende al por mayor a 3 soles con 50 céntimos la eliza igual bajó de precio a 3 soles con 50 chiri 7 la cabrilla 14 el filete de merluza 9 soles el todio azul 10 el filetito de pejerrey 8 el calamar está de oferta en los mercados de nuestra capital 5 soles el rico calamar y de muy buen tamaño la pota también bajó de precio hoy la pota se vende hasta un sol con 25 al por mayor en el terminal pesquero casi 8 kilos lleva la sama de casa o casi 10 por 10 soles la mistura vale 9 soles y bueno cerramos con el catálogo de precios ahora la recomendación para nuestras queridas amas de casa como platito de entrada hay que preparar el día de hoy un aguadito de choros espectacular es con su toque marino como plato de fondo unos tradicionales frijolitos guisados con su pellejito de chancho filete recomiendo y con que lo montamos con un sequito a la norteña ya sea de pollo res o tollo y bueno y con que lo sentamos también con algo caliente aromático y nutritivo no tradicional una agüita caliente pero muy caliente de hierba luisa esa hierbita aromática que me encanta fili regreso contigo a estudios gracias marcialito gracias por estar ahí a todas las amas de casa del perú profundo que nos ven a través de las inmensas cadenas nacionales de willax televisión estamos en la señal abierta en el canal 1 en el 1.1 de la señal abierta digital estamos en el movistar en el canal 16 o en el 716 del movistar hd muy buenos días a todos aquellos y aquellas como diría Salvador de Solar hombres y mujeres niños y niñas que nos están viendo a través de directv en el canal 191 gracias a todos los peruanos que están tomando desayuno con marcial vilela en el claro tv en el canal 12 en el canal 512 del claro hd gracias muy buenos días por pasar la voz y levantarse en el pbo digital por willax en el ves cable ya saben comenten y comparten en el hashtag pbo en willax son 6 de la mañana con 32 nos vamos a ir a una pausa agradeciendo a compu palas por estar ahí a dos cuadras de logo con todo este problemón de huawei no hay mejor sitio en el mundo para comprarte un celular sea un samsung sea un android sea un galaxy este hay que vas a saber que hacer con tu huawei si viene con whatsapp si viene sin whatsapp si viene con google si está con google puedes tener el celular de un chip de doble chip con cámara toda la tecnología de los celulares está a su alcance en compu palas pausa y regresamos con judy angélica rodríguez que va a tener el horizonte de todo perusalén las provincias tienen sus noticias acá en el pbo en willax 6 de la mañana con 33 también puede ser un reporter y colaborar con el pbo digital mándanos tus denuncias reportajes y noticias al whatsapp de pbo el 516449550 apunta el whatsapp de pbo 516449550 centro comercial de computadoras del perú está en compu palas a dos cuadras del óvalo de miraflores compu palas tecnología a tu alcance puedes encontrar allí cámaras baterías tripodes luces led más de 200 accesorios para tu celular ingresa para más información a www.rgmcamara.com todo esto la fachada y acá la cochera bodega dirás así y donde guardamos el carro en una playa y como pagamos la playa con la bodega con los ahorros con la caja chica decidir que harás con tu cochera difícil pero comprar tu lote con centenario facilísimo solo presenta tu DNI un recibo de agua o luz y listo sin inicial y hasta 10 meses sin intereses tu lote con centenario facilísimo centenario 90 años haciendo propietarios más fácil conéctese a internet a través de nuestra red gigabit de fibra óptica soluciones de telefonía con centrales virtuales IP conecte su empresa a la nube mediante nuestro data center somos Fiberlux empresa peruana de telecomunicaciones a su servicio PBO Digital de lunes a sábado desde las 6 de la mañana por Willax Televisión entérate de las noticias del Perú y del mundo como nadie te las cuenta sin mermelada PBO Digital por Willax Compu Palace es el mayor centro tecnológico del Perú y está a dos cuadras del óvalo de Miraflores a la altura de la cuadra 53 de la avenida Petit Duars amplísimos e iluminados locales para que compren la tecnología a su alcance computadoras Macs iPhones iPads Androids Samsung servicios técnicos y todas las seguridades están en el centro de Miraflores con Compu Palace tú también puedes ser un reporter y colaborar con el PBO Digital mándanos tus denuncias reportajes y noticias al WhatsApp de PBO el 516449550 apunta el WhatsApp de PBO 516449550 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Son seis de la mañana con treinta y seis, allí hubo un movimiento telúrico en Bucayal y también la gente anda preocupada en las provincias y para eso tenemos a Yudi Angélica Rodríguez Isabel de Tocache para el Perú y el Mundo. ¿Qué ha pasado con las provincias? Seis de la mañana con treinta y seis, adelante Yudi. Efectivamente Fili, pero antes el caso que acabas de mencionar hace unos minutos en Junín, la Fiscalía dispuso medidas de protección para menor que fue agredida por su padre. Las medidas fueron dispuestas por la primera Fiscalía Provincial Penar Corporativa de ese tipo e incluyen que Miguel Huaraca Aizcarza no se pueda acercar más a su hija, además de un tratamiento psicológico para la menor. En tanto en Cusco detienen a asesino con peso de bebé de tres meses que murió durante una discusión con su pareja. Estudiante de ingeniería civil fue detenido e ingresó a la comisaría de Santiago a preguntar si tenía alguna denuncia en su contra. Ese hombre confesó el delito y no mostró señales de arrepentimiento. En Arequipa, asesinato de pareja de productores de pisco causa consternación en Carabellí. El homicidio de Javier Navarro de la Fuente y Susana Méndez de Navarro se habría registrado hace cuatro días. La policía busca a los trabajadores extranjeros que laboraban en el fundo al ser los principales sospechosos. En Lambayeque, 160.000 escolares de Chiclayo en riesgo por colegios en mal estado. El gerente de educación, Daniel Suárez, recorrió diferentes zonas y detectó que siete instituciones educativas presentan rajaduras. Ya se está evaluando con los especialistas del programa de riesgos de desastres para adoptar medidas, afirmó. Y en La Libertad, Filip, también comentaste este tema. Miembro del Tribunal Constitucional desaparece, pero la policía lo encuentra en Night Club de Trujillo. La policía buscó en hospitales, clínicas y hasta en la morgue a Carlos Ramos Núñez, quien a pesar de haber solicitado resguardo, salió con amigos a clubes nocturnos. A ver, aclaro lo siguiente. Yo a este señor Ramos no lo conozco ni en Pelé Perros. No sé si es de derecha, no sé si es de izquierda, no sé qué caso pendiente es. Yo no sé si es caviar, yo no sé si es padre de familia, si es soltero, casado, vivo, divorciado, judío, maometano, católico, tradicionalista. Pero mi defensa con respecto a su libertad de hacer con su tiempo libre lo que sería la gana es exactamente la misma que hice la semana pasada para con el tombito amanerado que bailaba encima de una silla y que podría ser o no homosexual o ser un hombre que baila feliz con otros hombres. Porque en Argentina, por dar un ejemplo, entre hombres bailan tango, hay hombres que bailan entre hombres, mujeres que bailan entre mujeres y la verdad eso a mí no me interesa. La vida privada del señor es privada porque si vamos, Judy, a comenzar a votar a cada juez, policía, fiscal, congresista porque van, y lo voy a decir claramente, a un burdel o que van a jugar a un casino y pueden ser ludópatas, la señora que va al bingo, la jueza que va a donde un stripper, ¿no es cierto? Vamos a tener un problema porque la moralidad y las buenas costumbres, ¿no es cierto? van a ser una inmensa posibilidad para que gente se libre de jueces, de fiscales, de tribunos, de policías o de congresistas. Mucho cuidado con la moralina. Si el señor cumple sus funciones como corresponde, se puede, lo va a ser claro, se puede ir de juerga con sus patas. Si maneja zampado, ese es el problema, pero si toma y tiene su amigo elegido, no es ningún problema. Si el señor ha ido a un burdel y le ha sido infiel a su esposa, será problema de su esposa. Porque tampoco porque tú vayas a un nightclub, le eres infiel a tu esposo. De repente te gusta el arte, de repente eres tu lulutex. Así que hay que tener mucho cuidado. Seis de la mañana con cuarenta. ¿Qué te parece, Philip, si le damos una buena noticia? Pero a nuestro cabello, lo mejor para el cabello lo encuentras con los profesionales de la belleza. La seado brasilero a ciento diecinueve soles. Visítanos y obtenga una asesoría completamente gratis, solo en Sojo Color. Búscanos en Facebook como Sojo Color Premium. Philip. Gracias, Judith. Son seis de la mañana con cuarenta. Hay una crisis moral en el Perú, de todas maneras. ¿No es cierto? Cecilia Valenzuela no es la persona más inteligente que yo conozco. Medianita. ¿No es cierto? No es especialmente culta, ni docta, ni fina, ni nada parecido que le encantaría ser. Pero bruta, bruta no es. Entonces, ella tiene un problema de moral, de razón y de entendimiento. Porque dice, en contra de la moral, la razón y el país, apristas y fujimoristas lo salvan a Chávarri. Chávarri no tiene una sola acusación consistente contra él. No ha cometido delito alguno, ni falta ética alguna. Tiene una foca de servicios impecable, es un tipo de derecho. Pero este tipo de portadas han pretendido fusilar la moral de este señor. Pero, en fin, cada uno es esclavo de sus palabras y dueño de sus silencios. El tiempo le va a dar o le va a quitar la razón a Chávarri porque tiene un montón de acusaciones pendientes contra gente muy poderosa. Intereses que defienden seguramente el grupo Graña le hace el comercio. Fuerza Popular y el APRA blindan otra vez a Chávarri. Estos eran los señores que blindaban a PPK en sus cutras. Estos señores blindan a uno de los accionistas del comercio, el señor José Graña Miro Quesada, que es, como todo el mundo sabe, uno de los que han coimeado a Toledo, parte del Club de la Construcción. Bueno, Congreso salva a Pedro Chávarri. Ahí está la portada de El Correo. Fugiaprismo salva a Chávarri. Es la portada del ojo. Vamos a ver qué cosas nos dice la portada, por dar un ejemplo de la República. Sinvergüenza. Yo creo que los sinvergüenzas son los de la República porque yo tengo otro nivel ético y de valores. Yo no puedo fusilar a alguien, ¿no es cierto?, como Chávarri, porque no es caviar. Acá lo que importa es que se mantenga la hegemonía de la izquierda peruana en el Ministerio Público y en el Poder Judicial. Eres decente si eres de los míos, si no eres de los míos, a fusilar como Tomás Saladino Galvez. ¿No es cierto? Porque así es. A Larcón lo fusilan. A Chávarri lo fusilan. Pero lo fusilan desde que iba a ser electo. Es falso que el chat de la botica haya tenido algo que ver con su nombramiento. Porque por Chávarri no votan ni periodistas, ni verduleros, ni abogados, ni no. Votan los fiscales supremos. Ayer vimos cómo se despachaba a José Domingo Pérez desaforado, que pedía que disuelvan el Congreso. Que atacaba a Chávarri y a los otros fiscales. Ese señor tendría que haber pasado ya hoy día por control interno. Portada del expreso. Se defiende. Tengo que decir que contra mí no hay nada. Ahí está la portada del expreso. ¿No es cierto? Y la razón por dar un ejemplo habla también de que se salvó este señor Chávarri, pero que Antauro se lanza al 2021. Seis de la mañana con 43. Yo quiero insistir en lo siguiente. Lo que se ha hecho con IDL, Proética, Transparencia, ¿no es cierto? Con el Frente Amplio, con Nuevo Perú, con Canal N, con RPP, con la República. Es algo realmente vil. Vil. El que tú, que hay un tipo que te diga hermanito y tú le dices buenos días, buenas tardes, no quiere decir que seas su hermanito. Yo le digo, yo lo compare y hermanito a medio mundo. O sea, los guachimanes del Guadaloc le dicen a Quique hermanito. Y si el día de mañana Quique comete una barbaridad, los del Guadaloc no tienen que ver con las barbaridades que puede haber hecho Quique. Ni siquiera yo. O sea, pero él era parte de la Organización de los Cuellos Blancos, que ni siquiera se consta que es una organización. En España le han enmendado la plana al Poder Judicial peruano y a la Fiscalía también, por dar un ejemplo. En último caso, porque lo invitan a un almuerzo, él es parte de un andamiaje para su elección. ¿Dónde están los periodistas famosos y están muertos en la casa de Camayo? ¿Acaso el presidente de la República también no ha ido a almorzar con Camayo? ¿Por qué Camayo está oculto? Porque sabe demasiado. Después barbaridades. Gente de bien me dice, pero ahí está el video cuando entra a la oficina. El señor Chávez no entra en ninguna oficina lacrada. El señor ha estado en el Ministerio Público un sábado. Como van todos los fiscales de la nación. Como va presuntamente el presidente de América Televisión, América Televisión un sábado. Y si alguien roba o si Clarivina Ospina entra a una oficina, no quiere decir que ella que se robó la computadora de ese piso. Y América Televisión, por dar un ejemplo, está replete de cámaras. Si Federico va esa tarde y alguien roba una cámara, Federico no se la robó. El señor no entra en ninguna oficina lacrada. El señor tiene 17 testigos que dicen que el señor entra y sale de su propio despacho. El señor no tiene comunicación alguna con la señora Venegas. La señora Venegas no tiene ninguna prueba de que el señor le dijo nada. Pero claro, si le amenazan con meter la presa, como Atala, la señora dice, Chávarri me lo ordenó. ¿Qué prueba podía tener buscar Chávarri en la oficina de la asesora si él mismo no tenía acceso a información que pedía gritos? Como el caso de este acuerdo entre guista y traidor que es el acuerdo de Odebrecht, que tanto defienden la concentración de medios. Es decir, 200 millones de soles por un daño sideral. ¿Cómo es posible? Chávarri en su momento no lo dijo. Ahí era fustigado en contra de la persecución política de Keiko y de Alan. Pero sí vale cuando es persecución política contra Keiko y Alan. El día de ayer, en entrevista que da en Canaleña, entre comillas entrevista, el señor José Domingo Pérez comienza a hablar de Atala. Y nos respondió una pregunta muy sencilla. ¿Qué pruebas dio Atala de que le das plata a Alan García? Ninguna. Pero claro, cuando tú quieres hacer de una persona con problemas mentales un gran pensador, vean la película de Del Jardín con Chancey Jardiner y van a entender por qué Peter Celes casi gana el Oscar, por qué está Anne Margaret en esa película. Perdón, es Shirley MacLennan en esa película. Vamos a ir a una pausa, son 6 de la mañana con 46, agradeciendo a RGM por estar ahí. Esas camaritas RGM, así de repletas están las cámaras en la Fiscalía. Y lo de la Fiscalía, una patraña. ¿Por qué? Para hundir a Chávarri. Pero en fin, vamos a la pausa. Las camaritas RGM están en la www.rgmcámara.com y en el segundo piso de Compu Palace. Las pausas y regresamos con la nota de combates por Willas con respecto al día de ayer y con una entrevista que creo es la única que vio ayer por la noche Chávarri después de haber conocido su destino en el Congreso. Pausa, regresamos. No se mueva, este es el PBO por Willas. Conviértete en reportero de PBO Digital. Envíanos tus videos con tus denuncias al más 5116449550. No te olvides, si eres testigo de una noticia envíanos tu video al más 5116449550. El Centro Comercial de Computadoras del Perú está en Compu Palace, a dos cuadras del óvalo de Miraflores. Compu Palace, tecnología a tu alcance. Puedes encontrar allí cámaras, baterías, trípodes, luces LED, más de 200 accesorios para tu celular. Ingresa para más información a www.rgmcámara.com Todo esto, la fachada. Y acá, la cochera. Bodega, dirás. ¿Ah, sí? ¿Y dónde guardamos el carro? En una playa. ¿Y cómo pagamos la playa? Con la bodega. Ya, y si no tenemos... Con los ahorros. Ya, y si no... Con la caja chica. Decidir qué harás con tu cochera, difícil. Pero comprar tu lote con Centenario, facilísimo. Solo presenta tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin inicial y hasta 10 meses sin intereses. ¿Tu lote con Centenario? ¡Facilísimo! Centenario, 90 años haciendo propietarios más fácil. Conéctese a Internet a través de nuestra red Gigabit de fibra óptica. Soluciones de telefonía con centrales virtuales IP. Conecte su empresa a la nube mediante nuestro data center. Somos Fiberlux, empresa peruana de telecomunicaciones a su servicio. PBO Digital, de lunes a sábado, desde las 6 de la mañana, por Willax Televisión. Entérate de las noticias del Perú y del mundo como nadie te las cuenta. Sin mermelada. PBO Digital, por Willax. CompuPalas es el mayor centro tecnológico del Perú y está a dos cuadras del Óvalo de Miraflores, a la altura de la cuadra 53 de la avenida Petit Duars. Amplísimos e iluminados locales para que compren la tecnología a su alcance. Computadoras, Macs, iPhones, iPads, Androids, Samsung, servicios técnicos y todas las seguridades están en el centro de Miraflores con CompuPalas. Tú también puedes ser un reportero y colaborar con el PBO Digital. Mándanos tus denuncias, reportajes y noticias al WhatsApp de PBO, el 516449550. Apunta el WhatsApp de PBO, 516449550. Música 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 Son 6 de la mañana con 51, esta es la nota de combates por Willax, acerca del chavarricidio frustrado del Congreso de la República. Reitero, salvar a Chavarria ha sido un acto de decencia, no del aprofujimorismo, sino de las personas que han votado por salvarle el cuello a un tipo, el cual ha sido objeto de una patraña vil. La más asquerosa, patraña y montaje, montesinista y difamador de la historia del Perú. Y esto se va a tener que estudiar en las facultades de Ciencias de la Comunicación y en las facultades de Derecho del Perú. ¿Qué cosa es chavarricidio debería estar en el diccionario jurídico del Perú? Esta es la nota de combates por Willax, 6 de la mañana con 51. Ha sido aprobado el archivamiento de la denuncia constitucional contra el exfiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chavarri Vallejo. El Congreso salvó al exfiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chavarri. Hoy la Comisión Permanente rechazó las recomendaciones del informe final de Juan Cheput. Fueron 7 votaciones. Chavarri se salvó de ser suspendido, inhabilitado del cargo por 10 años y puesto a disposición de la justicia. También se rechazaron los delitos de encubrimiento personal y organización criminal. Sí se aprobó el delito de encubrimiento real y el archivamiento de la denuncia constitucional en su contra. Con el quórum reglamentario se inicia la sesión. La Comisión Permanente inició a las 9 y 15 de la mañana. La tarea era evaluar el informe de la Subcomisión de Acustaciones Constitucionales que recomendó la destitución e inhabilitación por 10 años contra Chavarri. Esto es un tema de mucha importancia y es en ese sentido, señor presidente, que nosotros planteamos esta cuestión previa. Ni bien inició el congresista Horacio Pacori, presentó una cuestión previa para que una denuncia del Frente Amplio por la violación del acrado de las oficinas del Ministerio Público y que fue archivada por la Subcomisión de Acustaciones Constitucionales, regrese a comisión. La medida fue rechazada. Han votado a favor 9 señores congresistas, 15 en contra, 2 abstenciones. Habiendo sido rechazada la cuestión previa, le pasa al archivo el informe de calificación leído y debatido. Acto seguido, el exfiscal de la Nación se puso de pie para ejercer su derecho a defensa. Que no he cometido ninguna infracción constitucional, que me han atribuido estas denuncias que han presentado y que me motivan a presentarme ante ustedes. Para Chavarri, si hay alguien que quiere verlo fuera del Ministerio Público, es el presidente de la República. La razón, el caso Chinchero. El señor presidente de la República, el señor Vizcarra, no quiere que se sepan temas de corrupción. El señor Vizcarra se molestó cuando yo reabrí el caso Chincheros. Este proceso, como se sabe, y la democracia lo permite, el 2011 se va a acreditar y se va a investigar como debe ser. Será denunciado por posibles actos de corrupción. Quizás eso por eso no me perdona. Chavarri no solo habló contra el presidente, sino también contra el equipo especial Abajato y su proceder en los casos de Alan García y Keiko Fujimori. Por ejemplo, al expresidente democrático, al doctor Alan García, lo hayan querido tener sin acusación. Y hoy día lo digo porque no tengo el cargo, ya no tengo compromiso, yo no resuelvo, no investigo. Ya está en manos de otras personas, pero hoy día sí lo voy a decir. Tiene sentido que la señora Keiko Fujimori tenga que afrontar 36 meses de prisión preventiva, señor presidente, sin acusación fiscal y lo que es más grave, sin que se haya aprobado siquiera y haya recibido dinero directamente de alguien. No podemos encerrar a una persona 36 meses para ver si recién le encontramos responsabilidad o no. Esto es muy grave, señor. Esto es muy grave. Y eso nunca lo he visto en mis ya casi 41 años de servicio. El acuerdo de colaboración eficaz también fue criticado por Chávarri, pero sobre todo la forma en que se filtra la información de la Fiscalía a la prensa. Una reparación civil que inicialmente se habló de 5.500 millones de dólares, diversas cifras que luego fueron bajando y posteriormente se arribó a la suma de 610 millones de soles, pagaderos en 15 años. Había que dar una respuesta. Para conocer lo que realmente venía sucediendo, el día, reitero, el día 17 de diciembre le solicito la información al grupo especial, al coordinador, pero sin embargo ya el día 8, 8 días antes ya estaba colgado en la página de IDL. Tras 36 minutos, el exfiscal de la Nación concluyó su defensa y dio turno a su abogado. El otro fiscal vinculado a los Cuellos Blancos del Puerto que asistió al Congreso para defenderse fue Tomás Galvez. No existe ningún elemento probatorio o por lo menos suficientes elementos que pueda sustentar una acusación en mi contra. Vino el receso y Chávarri se retiró sin declarar a la prensa. Al regreso inició el debate. Como siempre estaban los que se mostraban a favor de la inhabilitación del exfiscal de la Nación y los que estaban en contra. También ha ocultado el hecho de que fue destituido por su proximidad y su relación con la señora Blancanelia Colán, que fue fiscal de la Nación, como usted recordará, al servicio de Blasimiro Montesinos. En que no han cometido ni infracción constitucional ni tampoco la comisión de los delitos. Pero vaya resultado del fallo, lo acusan. Entonces eso es lo que se tiene que corregir. Eso sucedía en el Congreso, mientras el presidente Vizcarra seguía en cuestionamientos al legislativo, tildándolos de blindadores. Mientras que nosotros estamos aquí trabajando, vemos que el Congreso de la República sigue brindando a personas que todo el mundo quiere que tengan un tratamiento justo. En el Congreso, culminado el debate, se procedió a la votación. Pedro Chávarri fue salvado. De siete recomendaciones se rechazaron cinco y se aprobaron dos. Entre las aprobadas, el archivamiento de la denuncia constitucional en su contra. Se levanta la sesión. La reacción de las bancadas inconformes con los resultados de la comisión permanente fue pedirle al presidente que presente cuestión de confianza para evitar lo que ellos llaman más blindajes. Y en ese escenario es insostenible que el Congreso de la República siga teniendo legitimidad. Nosotros lo que invocamos es que el presidente de la República plantee una cuestión de confianza. No hay otra alternativa. Se ha mencionado la posibilidad de solicitarle, exigirle al presidente de la República que contemple la posibilidad de que esta decisión la revise el Congreso en base a una cuestión de confianza. Gino Costa no iba mañana, tarde y noche a la oficina de la anterior fiscal de la Nación con Walter Albán. ¿Es falso lo que estoy diciendo? ¿Cuántos ingresos tiene Gino Costa a ver al anterior fiscal que ha permitido que se fuge Toledo, su exjefe? Richard Arce es draconiano con todo el mundo y las agendas de Verónica Mendoza ahí sí no dice nada. El cura Arana no dice nada. Verónica Mendoza es su enemiga hoy. Entonces, esto es ideología y comunismo puro. Todos comunistas. Alberto Quintanito. El comunismo tiene otra manera de ver las cosas. Stalin decía, yo les libero del yugo, yugo, ¿no es cierto?, de esa quimera que es la conciencia. Tienen otra conciencia, otra escala de valores. Es absolutamente inconsistente cada una de las acusaciones contra Chávar, que no tienen rigor de verdad, ni concatenan con hechos, ni son tipificaciones antiéticas, ni tienen que ver con delitos. Pero hay que fusilarlo. ¿Sheput ha dicho esta boca en mía contra Pablo Sánchez cuando se fugaba a su exjefe Toledo? ¿Ha dicho algo Sheput contra el anterior fiscal? Nada. ¿Él ha sido escudero de Toledo? ¿Sí o no? Todos estos señores no han sido... Y Gino Costa no ha comido de la mano de Susana Villarán, su compañera en su comunismo light, toda la vida, pero ahora quieren cerrar el Congreso porque no les gusta la foto del fujimorismo en mayoría. No les gusta esa foto. ¿Ustedes imaginan si estos terminan teniendo mayoría en algún momento? ¡Te meten preso! Si el IDL sigue manejando la fiscalía, te meten preso. Y si ellos en la Junta Nacional de Justicia ponen a todos los jueces según su moral, sus buenas costumbres, según su razón, te meten preso. Entonces ya no importará en las próximas elecciones si puede venir un candidato aluvional. Porque si el candidato gana y tiene mayoría en el Congreso, lo metes preso con el fiscal y con el Poder Judicial. Y está. No hay democracia. Porque estamos ahora ante la dictadura y relativismo. Lo que ellos consideran decente, lo que ellos consideran moral. Estos mismos señores, Gino Costa, defendía a PPK. Lobista, que cobraba a los proveedores. Este señor defendía hasta antes de ayer a Susana Villarán, ahora no la conoce. Richard Arce y los otros señores no han defendido a Yantumal y Nadine. Y no está en las agendas. Verónica Mendoza coordinando recepción de dinero. ¿Hay alguna agenda de Keiko coordinando recepción de dinero con Yoshiyama o con Bedoya Camere? No. Ellos se aplaudían. Inclusive la Villarán, la carcelera de Keiko. Y ante de ayer la Villarán decía, pobrecito mi nietos. Estoy hacinada en un cuarto con otra. Y dice, no me quejo. Esa es la moral. Es maniquea. Es el vaso medio lleno, el vaso medio vacío. Todo vale. Salvo el poder, todo es ilusión. Ese es el comunismo del Perú. Disfrazado, de ovejita, de buenos, de morales. Ahí se importa. ¿No es cierto? Ahí se importa. Es pura hipocresía. Pero en fin. Vamos a ir a la pausa. Agradeciendo su gentil sintonía por el Facebook del PBO, por el Twitter del PBO. Por supuesto, gracias a todos ustedes que nos están viendo y cada día somos más. Gracias a Dios en el YouTube channel, en el canal YouTube de PBO Digital. Agradecemos a Centenario por estar ahí. En los últimos 89 años te da tu crédito facilísimo. Con tu DNI, tu recibo de agua y luz y con tu buena voluntad te acercas a la www.terreno.pe y vas a ver desarrollos inmobiliarios en todo el Perú. Tu terreno para tu casa en 10 meses, sin inicial, sin intereses, te lo da facilísimo Centenario, la primera inmobiliaria del Perú. 89 años urbanizando para ustedes. Pausa, regresamos. Ya saben, www.terreno.pe Venimos con Judy Angélica Rodríguez y Saavedra con noticias del PBO para el Mundo y con una entrevista que ayer nos dio en exclusiva Pedro Gonzalo Chávarri. Ha vuelto a fustigar José Domingo Pérez contra Chávarri y otros fiscales más. Ya debería estar sometido hoy por la mañana a un proceso sumario, ¿no es cierto? De indisciplina por calificar de corruptos a fiscales supremos, sin prueba alguna. Y ha pedido él, en opinión política, que el presidente pida cuestión de confianza y que disuelva al Congreso. Es el fiscal que puede hacer lo que se le da la gana, como en su momento hacía Blanca Anelida Colán con Montesinos. Y miren dónde está Montesinos y dónde está Blanca Anelida Colán. Ustedes no se muevan, quédense en el PBO por Willac 7 y 2. Conviértete en reportero de PBO Digital. Envíanos tus videos con tus denuncias al más 511-644-9550. Pero no te olvides, si eres testigo de una noticia envíenos tu video al más 511-644-9550. Somos PBO Digital. El Centro Comercial de Computadoras del Perú está en Compupalas, a dos cuadras del óvalo de Miraflores. Compupalas, tecnología a tu alcance. Puedes encontrar allí cámaras, baterías, trípodes, luces LED, más de 200 accesorios para tu celular. Ingresa para más información a www.rgmcámara.com Todo esto, la fachada. Y acá, la cochera. Bodega, dirás. ¿Ah, sí? ¿Y dónde guardamos el carro? En una playa. ¿Y cómo pagamos la playa? Con la bodega. Ya, y si no tenemos... Con los ahorros. Ya, y si... Con la caja chica. Decidir qué harás con tu cochera, difícil. Pero comprar tu lote con Centenario, ¡facilísimo! Solo presenta tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin inicial y hasta 10 meses sin intereses. ¿Tu lote con Centenario? ¡Facilísimo! Centenario. 90 años haciendo propietarios más fácil. Conéctese a Internet a través de nuestra red Gigabit de fibra óptica. Soluciones de telefonía con centrales virtuales IP. Conecte su empresa a la nube mediante nuestro data center. Somos Fiberlux, empresa peruana de telecomunicaciones a su servicio. PBO Digital, de lunes a sábado desde las 6 de la mañana por Willax Televisión. Entérate de las noticias del Perú y del mundo como nadie te las cuenta. ¡Sin mermelada! PBO Digital, por Willax. Compu Palace es el mayor centro tecnológico del Perú y está a dos cuadras del óvalo de Miraflores, a la altura de la cuadra 53 de la avenida Petituars. Amplísimos e iluminados locales para que compren la tecnología a su alcance. Computadoras, Macs, iPhones, iPads, Androids, Samsung, servicio técnico y todas las seguridades están en el centro de Miraflores con Compu Palace. Tú también puedes ser un reportero y colaborar con el PBO Digital. Mándanos tus denuncias, reportajes y noticias al WhatsApp de PBO, el 516449550. Apunta el WhatsApp de PBO, 516449550. ¡Sin mermelada! 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 como es la cámara, si la ponemos lenta, en contrapicado y la vemos a la Yudi, así tipo tiburón, cuando se acerca a la cámara, y no hay tiburón, es como que diga, ya viene la Yudi y no hay la Yudi, pero en fin, otro día hablamos del séptimo arte. Son 7 y 6, es momento de que Yudi nos cuente las noticias del Perú y del mundo. 7 y 6, adelante Yudi. También lo escuchamos aquí en el desarrollo del programa Minutos Antes, Philip, y es que el presidente Martín Vizcarra señaló que mientras están trabajando, se ve al Congreso que sigue blindando a algunas personas. El jefe de Estado indicó que su gobierno no hace caso a las críticas de quienes quieren impedir su trabajo. En tanto, la Comisión Permanente rechazó acusar a Pedro Chávarri por dos delitos, miembros de Fuerza Popular y de la APRA votaron en contra de acusarlo por presuntamente pertenecer a una organización criminal. También desestimaron recomendación para destituirlo. Por otro lado, Philip, Carlos, Bruce, no sé, pero me recuerda también a Salvador Eresi, ¿no? Cuando después de algunos meses se pronunciaba sobre el presidente que lo designó también como ministro. Hace casi 90 días que la bancada no habla con Martín Vizcarra. Recordemos también que el ex ministro de Vivienda durante el gobierno de Kuczynski y también por unos 40 días o menos durante el gobierno de Vizcarra, criticó que el presidente sigue en la misma peliculina, ¿no? Y dijo, ya pasa la película. Pero además fue jefe de campaña y tesorero de Toledo cuando Toledo llega a ser presidente y cuando fracasa en la segunda vez. Carlos Bruce Montes de Oca algún día le tendrá que contar al Perú cuál es el origen de su riqueza. Lo que yo sí les puedo asegurar que de un restaurantito ni loco tiene para comprar esas corbatitas. El ex ministro espera que el jefe del gabinete pueda influir en el presidente para no seguir por el camino del no diálogo con el Congreso respecto a la reforma política. Por otro lado, Vicente Ceballos señaló que le empieza a preocupar el concepto de democracia de Daniel Salaverri. El ministro de Justicia y Derechos Humanos expresó su preocupación por las declaraciones del titular del Parlamento Nacional, quien calificó de poco democrática la decisión del presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, de no acudir a la invitación de la Comisión de Constitución que evalúa los proyectos de reforma política presentados por el Ejecutivo. Quien también se pronunció y se defendió ayer en el Parlamento fue el fiscal supremo Tomás Galvez. Están manipulando versiones de colaboradores y testigos. En la Comisión Permanente, el fiscal supremo rechazó denuncia en su contra y dijo que existe una persecución al interior del Ministerio Público. Hasta ahí hacemos una pausa y recordar, Filipe, que si tienes Internet lento en tu negocio, aquí en PBO Digital no hay Internet lento, por supuesto, porque Fiberlux es la solución con su fibra óptica a nivel nacional. Llama para más información al 748-0606 o ingresa a www.flx.com.p. Gracias, Judi. Son 7 de la mañana con 9. Ayer, después de conocida la votación, salió en Canaleñe desaforado José Domingo Pérez. Volvió a acusar a Chavarri, cosa que ya es ilegal y difamatorio. Volvió a acusar a otros fiscales de responder intereses políticos, es decir, que viene una nueva generación de fiscales. Dios nos libre que una persona con tan poco razonamiento y con tanto respeto al Código Penal y a la lógica elemental de un procedimiento bien llevado como José Domingo Pérez tenga poder en el Perú. ¿No es cierto? Porque este señor ya ayer ha rebasado los límites de lo comprensible. Le ha vuelto a pegar no solamente a Chavarri, sino a otros más. ¿Quién es más? Soraya Dabalos se va a quedar calladita. Pero además este señor dice que tiene que hacer la Junta Nacional de Justicia con Chavarri. Y va a decir en pasado mañana, si es que en el pleno casatorio le va a dar la razón a Keiko, que yo no creo que eso pase, que voten esos señores. Este tipo está desaforado. Pero inmediatamente después de ver la nota que nosotros vimos con respecto a la crónica del día, pudimos contactar a Pedro González Chavarri, que le dio esta nota en exclusiva con Báter por Willard. Hasta donde entiendo, el único medio que ha podido contactarlo luego de la votación que ha sido satisfactoria para él en términos políticos, pero asumo que él debe sentir que le han arruinado la vida. Ahora él lo que tiene que hacer es acusar, ser fiscal, impulsar la acción penal para los ladrones que se disfrazan de grandes renovadores de la patria. Ha dicho esto. Esta es la entrevista de Combaters por Willard con Pedro González Chavarri. Son siete de la mañana con once. A ver, ya estamos en línea entonces con el fiscal supremo, exfiscal de la Nación, Pedro González Chavarri. Buenas noches, doctor Chavarri. Buenas noches, señor Silvio Afer. ¿Cuál es su evaluación luego de haber conocido la votación que en buen romance a usted le salva la carrera? Bueno, realmente estamos aceptando los resultados de esta decisión de la Comisión Permanente del Congreso. Y bueno, enseguida adelante nomás con la pendiente que es la acusación por el cubrimiento real, que en este momento se resolverá por el Pleno del Congreso de la República. Yo he estado conversando con gente en el transcurso de la semana y prácticamente toda la gente coincidía en algo. Nosotros hemos visto cómo abría la puerta de la oficina, cómo entraba la oficina deslacrada. ¿Le puede volver a aclarar por enésima vez a la gente si usted entró o no entró a la oficina suya o a la oficina de la señora Venegas? ¿Usted rompió una puerta lacrada? ¿Usted sacó documentos? ¿Sí o no? ¿Cuáles son las pruebas que han sido supuestamente hoy superadas por el Congreso en su contra? Bueno, realmente hoy día no se ha visto específicamente la denuncia esa del deslacrado. Pero sí debo anticiparle, señor Philly Butter, que quien les habla no ha participado bajo ningún punto de vista en ninguna parte de lo que significó el deslacrado. Ese día yo no intervení en el deslacrado de esa puerta. Esa puerta estaba a cargo y ahí la ocupaba un asesor vinculado a las colecciones con el Congreso de la República y yo nunca, incluso antes, no había ingresado en su oficina. ¿Quién mejor que yo como oficial de la Nación para saber que en los pasadizos hay cámaras, hay cámaras filmadoras, hay cámaras que hacen un seguimiento a todas las personas que tienen acceso al Ministerio Público, específicamente en el área del despacio del piso 9, que es de exclusividad del fiscal de la Nación. No, esas puertas que han sido filmadas, en las que yo ingreso, son editadas. Yo no he ingresado a ninguna oficina y eso lo voy a demostrar en cualquier terreno, en cualquier momento, en cualquier diligencia, y esa es mi tranquilidad. Yo no he ingresado, reitero. ¿Cómo entiende usted la persecución mediática? Nunca ha visto en la historia de la República el que los grupos mediáticos más importantes, Grupo El Comercio, Grupo La República, Grupo RPP, Transparencia, Proética y DLR Reporteros, hayan hecho un cargamontón contra su persona. ¿Cuál ha sido el error que usted ha cometido? ¿Cuál es el mea culpa o la autocrítica que usted tiene que hacer para haber recibido esta andanada de ataques, reitero, nunca vistas en la historia de la República? Bueno, realmente yo soy una persona de carrera, como ya le he dicho, en varias tribunas. Tengo ya, voy a cumplir el primero de julio 41 años de servicio. He sido juez, instructor y tengo una trayectoria limpia, transparente y con mucha mística. Yo pensé que al asumir el cargo del fiscal de la Nación el día 20 de julio del año pasado, iba a consumar, iba a conseguir mis ideales de mejorar el sistema, mejorar el sistema que es mi ideal, al igual que el equipo de personas que me acompañaban. Lo único que recibí a cambio fue una serie de críticas porque yo fui quizás un poco soñador, un soñador que quiso cambiar ese país con las ideas que ya había programado, que había trabajado con mi equipo de trabajo, valga la redundancia, y bueno, no logré. Parece que toqué, pues, pisé terrenos que nunca fueron tocados y ese fue el gran, digamos, entre comillas, error, error para ellos, que yo haya tocado lugares sensibles de la sociedad donde la corrupción siempre ha cambiado y la corrupción continúa trabajando, ¿no? Continúa trabajando, continúa elaborando y es algo que realmente preocupa y nos preocupa a la gente que realmente trabaja en la lucha contra la corrupción. Llama la atención que usted ha sido tan criticado por los medios por el hecho de, a su vez, cuestionar las actuaciones de la fiscalía que en su momento usted dirigía con respecto a los ataques contra Alan García, contra Keiko Fujimori, el hecho que usted en determinado momento no le haya querido renovar la confianza a Bela Barba y a José Domingo Pérez. Eso es muy mal visto por la prensa. Sin embargo, el señor José Domingo Pérez ha vuelto a fustigar en contra de Chávarri. Hoy ha dicho que usted representa la impunidad, usted y varios otros más fiscales supremos. O sea, él ha vuelto a atacarlo y ha vuelto a atacar a otros más. ¿Es algo normal que este señor diga eso? Usted puede criticar a sus subalternos y el subalterno lo puede criticar abiertamente y acusar de simbolizar la impunidad sin que nada le pase al señor José Domingo Pérez. Bueno, esto nunca se ha visto en la historia del Ministerio Público. Es algo inédito y la verdad que es preocupante porque está siendo él apoyado y si les está permitiendo se le ha dado licencia para que pueda faltarle respeto a cualquier funcionario de la más alta jerarquía. Pérez siempre ha sido una persona, durante el tiempo que ha estado en la función, ha sido un tipo que ha criticado y ha atentado contra el principio de jerarquía que debe arrendar en el Ministerio Público. El señor se ha permitido criticar no solamente a suscritos, sino también se permite licencias como que elegir a un fiscal supremo que pueda ver determinados casos y también se ha permitido, se ha dado licencias para de alguna manera opinar qué jueces en el Poder Judicial, mire, ya se pasa a otra institución, qué jueces deben ver un caso determinado. El último punto que ya es preocupante y ya linda con algún problema de alteración mental es cuando él critica también a los miembros del concurso y este último para la conformación... De la JNJ, de la Junta Nacional de Justicia. Ya también él ha criticado a uno de los que ha aprobado, porque simplemente él en algún momento ha opinado sobre él, sobre sus problemas mentales, porque es una persona que ha perdido la brújula, que ha perdido su estabilidad emocional y no respeta a nadie. Yo creo que el primer punto que debe tratar la Junta Nacional de Justicia es reboblar esfuerzos para que se hagan exámenes psiquiátricos y psicológicos a las personas que tienen en sus manos la administración de justicia y que tienen en sus manos la libertad de las personas. De repente usted no me ha entendido, él después de enterarse de la votación del Congreso ha dicho que usted y otros fiscales supremos más, eso lo ha dicho hoy por la noche, hace escasos minutos, representan la impunidad. Es decir, usted y hay otros fiscales supremos, él tendría que decir cuáles son los que representan la impunidad. ¿Qué tendría que hacer Zoraida Ábalos al respecto o la Oficina de Control Interno ante tamaña denuncia pública del señor José Domingo Pérez? Esa es una participación ya de oficio del órgano de control interno pues que esta persona está ya difamando, está difamando a fiscales supremos que son mayor jerarquía que él y necesariamente tiene que haber una intervención de oficio porque continúa rechibrajando el principio de autoridad y el principio de jerarquía que debe reinar en una entidad jerárquicamente organizada. Yo creo que ya es momento que se intervenga porque hoy en día puede agradar a algunos de las personas que lo apoyan, pero mañana más tarde esta misma conducta les puede ser en contra de ellos mismos. Creo que es un momento ya que el control interno intervenga puesto que ya el principio de jerarquía se ha quebrado totalmente. Aparentemente siente protegido por autoridades de otro nivel y es por ello que él ataca constantemente a los superiores en jerarquía en el Ministerio Público. Bueno, él no solamente lo ha acosado a usted sino también al doctor Tomás Alaino Galvez pero además hoy día le ha pedido al presidente que pida cuestión de confianza y que cierre el Congreso. O sea, opina sobre la Fiscalía, opina sobre sus superiores, opina sobre el Poder Judicial que le tiene que dar legitimidad a sus detenciones preventivas, opina sobre la Junta Nacional de Justicia que considera lo debería destituir usted y ahora opina sobre el Congreso y sobre el cierre del Parlamento. Nadie para super José Domingo Pérez. Definitivamente es una persona que ya debe pasar por un examen médico legal, un examen especializado en psiquiatría y psicología, porque así como lo vemos, él ha perdido completamente la estabilidad emocional y no es una persona idónea para resolver casos de envergadura y sobre todo resolver casos en las que él solicita libertades y detenciones de personas que están sujetas a investigaciones que están a su cargo. La del estribo. ¿Usted va a impulsar investigaciones en contra del presidente de la República ahora que vuelve a ser un fiscal supremo en pleno uso de sus facultades? Bueno, yo nunca he dejado de ser fiscal supremo. Bueno, vamos a tomar las cosas con calma. Yo soy respetuoso de la institucionalidad, pero sí sé qué terreno piso, sé cómo defenderme, porque yo nunca he faltado el respeto a nadie. Por el contrario, siempre he tratado de llevar las cosas con cautela, con prudencia, pero cuando veo, me veo afectado, cuando me veo atacado, tengo que decir las cosas que siento y que por mi experiencia debo decirlas. Ha sido usted muy amable. Muy buenas noches, doctor Pedro Gonzalo Chávez. A usted, Nacido Baxter. Muchas gracias. Esto no lo va a ver usted en ningún otro medio, ¿no es cierto? Acá ni Teleprontera hay. Y yo no respondo a ningún mandato imperativo de ningún dueño, ni en este momento el señor Erasmo Gómez, que es el dueño del canal, se está enterando, como ustedes, de lo que está pasando. En su vida me ha llamado, me ha dicho hasta lo cual cosa, ni siquiera conozco de sus otros negocios que pueda tener el señor, ni de sus intereses. Pero lo de Canal N ayer ha sido una locura, una desesperación. Este señor Chávarri, se puede decir en términos coloquiales, que se ganó todos los boletos. Recordemos que en determinado momento la Fiscalía va y abre las oficinas de IDL reporteros, porque tienen filtración 1, filtración 2, filtración 3, filtración 4, era pues IDL reporteros de la oficina de prensa de la Fiscalía. En la época donde Rafael Belabarba lo tildaba a José Domínguez Pérez de loco, yo lo voy a controlar a loco, eso me lo ha dicho a mí Rafael Belabarba. Acá no va a venir a dar una entrevista ni loco, pues él va a Canaleñe, él va a RPP, él va a la República, sí, 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 una Suprema, familiar, extra queso, extra peperoni, con Coca-Cola y con un flan. Así son las entrevistas ahí. Este señor Fiscal de la Nación estuvo alertando al país que el presidente tiene 48 investigaciones fiscales pendientes por su labor como presidente de la región Moquegua. Este señor, ni el hermano, hasta el día de hoy me refiero a Vizcarra, que invadiendo fueros que no son los propios, dice que hay que votar al fiscal de la Nación. Este señor no ha aclarado cuáles son los vínculos de C.M. y Vizcarra, la empresa de él y de su hermano, con Irsa le hace, con Odebrecht, con Obrainsa, con Casa, porque José Domingo Pérez, que canea a Keiko por crimen organizado, no dice esta boca es mía con respecto al presunto crimen organizado de PPK, Grado Carraro y de Vizcarra. Este señor, recordemos, es un tipo independiente, no le van a decir que es aprista ni es fujimorista. Él ha criticado la manera de obrar de estos señores para con las prisiones preventivas, como lo ha hecho César San Martín, el señor Lecaros, la señora Elvia Barrios, la señora Aranda, lo que ha hecho Duberlí Rodríguez, pero claro, si lo hace el fiscal de la Nación es un criminal, ¿no es cierto? Es cuello blanco. ¿Cuello blanco? ¿Acaso el fiscal Sánchez no organizó un almuerzo de periodistas que supuestamente decían que se tenía que quedar? ¿No han habido pronunciamientos de proética, de transparencia y de IDL para que se quede el fiscal Sánchez? ¿No ha sido objeto, chavar, de una andanada de libelos y de calumnias como nunca antes vista en la historia de la República? Nunca se ha visto eso, nunca, nunca, con ningún político. ¿No es cierto? Pero chavar, ahí está. Ahora él tiene que ser el titular de la acción penal y tenemos que saber legalmente la verdad. En este canal, en este medio, denunciamos el acuerdo entreguista con Odebrecht, que es una vergüenza, pero que defiende el Club de la Construcción y defiende en el común de los hallayeros mediáticos, de los poderosos de este país, los que han andado de la mano de la corrupción de Yantomala, de Nadine, de la Villarán, de Toledo. Esos son los que dicen, oye, hay que saber la verdad. Hay que saber la verdad de todos, incluido la verdad de Vizcarra. Habla al respecto en el Congreso, Chavarri habla clarito sobre Vizcarra. A las 7 de la mañana con 25. A quienes declaré la guerra cuando fui fiscal provincial en la década de los 80 y hoy purgan, condena como asesinos, y lo volvería a hacer, de ser el caso, de lo cual no me arrepiento. Me quieren silenciar, y me quieren silenciar los Orellanas, aquellas personas que delinquieron y a quienes como Fiscal Supremo de Control Interno investigué. Investigué porque yo tuve mucha participación en la investigación de estos hechos, incluidos jueces y fiscales. Y de esto puede dar fe, y me voy a permitir mencionar al congresista García Belaunde, que yo formé comisiones que viajaron a Ucayali donde detectamos las irregularidades que se venían cometiendo. Quizás un sector, un sector de este grupo delincuencial esté detrás también de estas falsas imputaciones que me hacen. El IDL y el Ejecutivo, y ustedes bien saben, con más de 2.000 portadas periodísticas de una sistemática desacreditación a mi persona. Tengo que decirlo, porque es mi defensa, y tengo que decirlo porque es la verdad. El señor Presidente de la República, el señor Vizcarra, no quiere que se sepan temas de corrupción. El señor Vizcarra se molestó cuando yo reabrí el caso Chincheros. Este proceso, como se sabe, y la democracia lo permite, el 2011 se va a acreditar y se va a investigar como debe ser. Será denunciado por posibles actos de corrupción. Quizás eso, por eso no me perdonan. Lo del club de la construcción, no me pudieron comprar el silencio. Yo lamento que en el Ministerio Público, hoy en día, las cosas no estén claras al respecto. Y no se pongan la camiseta de luchar contra la corrupción, y se ponen de rodillas ante intereses privados que hoy en día vienen perjudicando al país. ¿Cómo es posible que un fiscal que ha luchado y que sigue luchando contra la corrupción mafiosa de Orellana y luchó contra Sendero Luminoso, este Congreso Democrático me quiera eliminar, me quiera sancionar, y que aquel que defiende a Sendero Luminoso y los califica como guerrilleros a los asesinos del pueblo y los denomina guerrilleros, como reitero, y trasgrede el respeto jerárquico que lo viene efectuando en el Ministerio Público, ordena, ordena, digo, entre comillas, ordena que me cesen. Es el mismo que firmó el preconvenio entreguista con Odebrecht. Es el que se dedicó a perseguir políticos y partidos que no son desagrados, siguiendo pues... Porque tú le dices Orellana a Gilbert Violeta y le da terciana, le da distemper, como un pudel yendo por ticlo, chico. ¿No? ¿Cuánta gente quiere tumbar a Chavarri? ¿Por qué? En el IDL fustigan y aplauden, ¿no es cierto? Fustigan al aprofujimorismo y aplaudan las barbaridades contra Keiko. Mudos con respecto a la Villarán, mudos con respecto a Toledo, mudos con respecto a Ollanto Malinadín. Habla con respecto al IDL, a Alan García y a Keiko, el señor fiscal. Él sí puede, José Domingo Pérez, criticar lo humano y lo divino. Dentro de poco va a fustigar al Papa. Pero si lo hizo Chavarri, ¿cómo es posible que cuestione? 7 y 28. Y tengo que decirlo también, porque es una gran oportunidad. Los designios de IDL y del Ejecutivo han marcado pautas en mi vida profesional. No defiendo ni defenderé a la corrupción ni a los corruptos, pero tiene lógica que, por ejemplo, al expresidente democrático, al doctor Alan García, lo hayan querido tener sin acusación fiscal y sin ningún indicio. Y hoy día lo digo porque no tengo el cargo, ya no tengo compromiso, yo no resuelvo, no investigo. Ya está en manos de otras personas, pero hoy día sí lo voy a decir. Sabiendo además que tenía que asistir, este señor que ya, que en paz descanse, tenía que asistir un 17 de abril a las 10 de la mañana de la fiscalía. Se efectuó un allanamiento un día de Semana Santa. A mí se me cuestiona por haber cesado a los fiscales que estaban actuando de mala manera un 31 de diciembre, sin embargo, ¿qué podemos decir cuando se hace un allanamiento en la Semana Santa, Semana Santa para los católicos? ¿Tiene sentido que la señora Keiko Fujimora tenga que afrontar 36 meses de prisión preventiva, señor presidente, sin acusación fiscal y lo que es más grave, sin que se haya aprobado siquiera y haya recibido dinero directamente de alguien? Contra ello iba, pues, mi trabajo. Era de saber, no defender a nadie, porque todo tiene un procedimiento regular. era defender el principio de la defensa y también la presunción de inocencia. No podemos encerrar a una persona 36 meses para ver si recién le encontramos responsabilidad o no. Esto es muy grave, señor, esto es muy grave y eso nunca lo he visto en mis ya casi 41 años de servicio. Siempre hemos debido tener cautela, hemos debido ser ponderados, siempre hemos tenido que tener equidad en el trabajo para poder calificar una denuncia. Y reitero, esa misma crítica la ha hecho Duberlín Rodríguez al que lo sacaron así de la presidencia del Poder Judicial bajo amenaza. Esa misma crítica la ha hecho Lecaro, César San Martín, Edi Stein, la señora Ana María Ananda, la señora Elvia Barrio, porque los jueces saben que tú por una investigación no puedes calinar a alguien 36 meses. A ver, ¿por qué no le ponen prisión preventiva? Retiro, acá la piedra angular del tema es acallar el caso Chinchero, que no se investigue el caso Chinchero, lo cual hace que PPK lo vote a Martín Vizcarri y lo mande a Toronto para que después ulteriormente lo traiciona y complota para que él sea el presidente. A mí no me van a decir que no sea el tema, me lo sé de memoria. Pero además, digo, ¿por qué no le ponen una preventiva entonces al señor Grados Carrario y que diga si es que le dieron un sobrecito con dinero? ¿Qué pasa si PPK y Grados Carrario dicen sí? Como dice el de casa, el de la empresa casa ecuatoriana y como dice el señor Bialet, sí, el sobrecito se lo llevó él, el que es ahora presidente de la República. Se acabó la presidencia, vacancia presidencial, según José Domingo Pérez, organización criminal o no. 7 y 31, sobre el acuerdo entreguista con Odebrecht que este pechito denunció y ya en Caraleña decían, eso no es delito que se sepa, no están obstaculizando la justicia, es un asco el acuerdo con Odebrecht, es cobardía y corrupción pura y dura. 7 y 32, Chavarri habla sobre este acuerdo. También se me cuestionó por solicitar informes del caso, de los cuestionamientos al preacuerdo de Odebrecht y quiero hablar que es un preacuerdo, nunca fue acuerdo, es un preacuerdo que hasta ahora no se define en el órgano jurisdiccional. Una reparación civil que inicialmente se habló de 5.500 millones de dólares, diversas cifras que luego fueron bajando y posteriormente se arribó a la suma de 610 millones de soles pagaderos en 15 años. Había que dar una respuesta. El Congreso de la República, muchos congresistas me han solicitado informes al respecto, tengo los cargos y ya los hemos acompañado con el auxilio, con el apoyo de la defensa legal, hemos acompañado los cargos de los congresistas que me solicitaron la información porque había motivo de preocupación y no con el afán de cambiar las cifras o el afán de intervenir como fiscal de la Nación porque esa atribución debe de quedar en claro, yo lo tengo en claro. La autonomía y la independencia del fiscal provincial está clara, el problema era saber qué estaba sucediendo y por qué yo cuando en un 17 de diciembre del 2018 le solicito información al respecto, un 17 de diciembre me dijo que no me lo podía dar porque era reservado. Imagínense, el fiscal de la Nación no recibe esa información. Ahora, era una información en términos generales, no era una información minuciosa, detallista, porque al final yo le podía decir ¿sabes qué? No me gusta esta cifra pero que iba a definir la cifra era él. Eso es lo que sucedió. Lo que pasa es que la facilidad después que le dieron a este preacuerdo que por suerte todavía no se define, no se resuelve por el órgano jurisdiccional tiene que ser revisado. Respeto lo que va a decir el Poder Judicial porque hay que respetar las instituciones porque la formación que tengo y la formación que tenemos los fiscales es de respeto a la autonomía de las instituciones, cosa que no se ha venido efectuando precisamente por la persona que debe dar el ejemplo, el señor Vicarra, el presidente de la República. Pero el Club de la Construcción está blindado, el Club de la Construcción está seguro, están libres paseándose con los millones que le robaron al Perú contra con Odrio y que con OAS. Un trato entreguista, traidor, vil. ¿Cómo es posible que ellos nos van a hacer juicio después por dos mil, tres mil, cuatro mil millones de dólares y nos van a pagar una bicoca de lo que nos están robando en la interoceánica o en vías nuevas de Lima? Punto seguido. Carlos Mesía, ex miembro del Tribunal Constitucional, abogado de inmenso prestigio, también abogado a favor de Chávarri y esto que en otros canales usted no puede ver si se lo mostramos en el PDO por Willas. Habla Mesía. Es decir, es lo siguiente, que vemos dos errores para terminar. El primero, que no están tipificadas las infracciones constitucionales. Entonces, es un grave retroceso si es que el Parlamento aprueba o sí, o permite seguir aprobando sanciones por diez años, inhabilitaciones por diez años, sin que las conductas no estén previamente señaladas. Y en segundo lugar, como lo dice el propio informe de la subcomisión de acusaciones constitucionales, yo tengo tengo que decir cuáles son las conductas que infrigen la Constitución pero que no constituyen delitos. Porque si las conductas que constituyen delitos yo las señalo como infracción constitucional, estoy cometiendo un grave error. porque entonces estoy violando y si le aplico la sanción entonces estoy violando el principio de presunción de inocencia. Y el Tribunal Constitucional lo ha dicho muy claramente. Cuando se trata de conductas típicas, vamos a ver si son típicas, hablará el doctor Rodríguez, cuando se trata de conductas típicas el Congreso no puede sancionar. Tiene que esperar lo que el Poder Judicial dice. Ahí tenemos el caso de Marta Chávez. Si no me equivoco creo que fue del año 2001 al 2006. Marta Chávez se le levantó el fuero, fue al Poder Judicial y después de cinco años vino a declarar inocente. Entonces vamos a inhabilitar por diez años a una persona por una infracción que no está tipificada y calificando conductas que en primer lugar aparecen como delitos. No, esas conductas no pueden ser calificadas para sancionar porque esas conductas tienen que ir al Poder Judicial. Y por otro lado para terminar porque sé que hay poco tiempo señores. son siete de la mañana con treinta y siete para que lo escuche Shakira, ¿no? Que es la actual fiscal de la nación, la que era mujer de confianza de Pedro Gonzalo Chávarri, la que Pedro Gonzalo Chávarri nombró fiscal de control interno. Ahora, ¿quién va a hacerle el control interno a José Domingo Pérez? Ley orgánica del poder del Ministerio Público, prohibiciones en el ejercicio funcional. Artículo 20, los miembros del Ministerio Público no pueden, inciso G, admitir recomendaciones en los asuntos que intervienen o formuladas a otros fiscales, jueces o funcionarios o empleados públicos o organismos vinculados al gobierno central o a los gobiernos regionales y locales? Ha pedido cuestión de confianza José Domingo Pérez. Él ha dicho qué tiene o qué tiene que dejar de hacer el JNJ. José Domingo Pérez se está zurrando en la ley orgánica del Ministerio Público y en la Constitución del Perú. Inciso H, intervenir pública o privadamente en actos políticos que no sean en cumplimiento de su debilidad electoral. Miembros del Ministerio Público. Ya ha pedido que cierren el Congreso. Lo ha pedido y se lo aplauden. Esas dos cosas son infracciones de José Domingo Pérez con respecto a su labor funcional. Siete de la mañana con treinta y ocho estamos en el PBO por Willax y ha hablado la parte constitucional ¿no es cierto? El señor Mesías. Ahora la parte penal la habla Julio Rodríguez. ¿Qué delito ha cometido Cháverri? Ninguno. Todo es una patraña. Escuchen. Las conversaciones se hicieron públicas. Las conversaciones per se no evidencian ningún tipo de acto delictivo. Y lo único que vinculó al doctor Cháverri con esta investigación fue la aparición de su nombre en un informe ojo no en una disposición fiscal no en una providencia fiscal no en una resolución fiscal en un informe interno aparece su nombre diciendo que alguien habría dicho que él estaría conectado con ese alguien no tiene nombre y apellido ese alguien el día de hoy no existe señores congresistas ha pasado casi un año casi un año esas investigaciones de Cuellos Blancos hasta el día de hoy no hay nada más que ese informe que no tiene ni una sola prueba de vinculación del señor Cháverri con los famosos Cuellos Blancos ni una porque si lo hubiese tristemente ya estaría en todos los medios de comunicación vulnerando la reserva de la investigación fiscal Ese informe de la fiscal Castro es parte de una patraña un estudiante de derecho en primer ciclo mira eso lo manda a la basura lo ponen al señor ahí porque lo menciona la señora porque supuestamente hubo almuerzo almuerzo con periodistas nunca ha sido citado un solo periodista el congreso porque no cita a Camayo para que diga qué cosas se trató en ese almuerzo qué tienen que ver periodistas de segundo tercero no los grandes que convocaba Freddy Chirinos y Pedro Salinas para un almuerzo que costó 15 mil soles y ellos cobraron 7 mil soles 23 mil soles según almuerzo provecho y eso creo que almorzaba bien ahí si no nunca han sido citados al congreso en ninguna comisión investigadora ni Camayo que era el dueño de la casa no es cierto ni ninguno de esos periodistas que supuestamente tenían que ver con el nombramiento de Chavarri qué tiene que ver periodistas con el nombramiento de Chavarri qué tiene que ver el chat de la botica con el nombramiento de Chavarri nada a Chavarri lo nombran los fiscales de manera unánime pero en fin 7 y 40 ha caído la patraña contra Chavarri me estoy excediendo en la hora pero vamos a ir a una pausa va a rezar Judy Angélica Rodríguez Isabel con información de provincias viene Jenny Gricatoma viene Antero Flores Araos no se muevan del PBO por Willax vamos a una pausa ya saben que todo el problemón que usted tiene con su celular se lo solucionan en en Compupalas donde la tecnología está a su alcance a dos cuadras de lobo en Miraflores tiene problema usted con su laptop vaya a Compupalas si es una Lenovo si es una Hewitt Packard si es una Samsung las que ustedes quieran su Sony su Mac ahí está en Compupalas la tecnología está a su alcance a dos cuadras de lobo en Miraflores a la altura de 53 de la avenida Petit Tuars vaya usted 7 y 41 regresamos con Yuri también puede ser un reportero y colaborar con el PBO Digital mándanos tus denuncias reportajes y noticias al WhatsApp de PBO el 516-644-9550 apunta el WhatsApp de PBO 516-644-9550 Centro Comercial de Computadoras del Perú está en Compupalas a dos cuadras del óvalo de Miraflores Compupalas tecnología a tu alcance puedes encontrar allí cámaras baterías tripodes luces LED más de 200 accesorios para tu celular ingresa para más información a www.rgmcámara.com todo esto la fachada y acá la cochera bodega dirás así y donde guardamos el carro en una playa y como pagamos la playa con la bodega ya y si no con los ahorros ya y si con la caja chica decidir que harás con tu cochera difícil pero comprar tu lote con centenario facilísimo solo presenta tu DNI un recibo de agua o luz y listo sin inicial y hasta 10 meses sin intereses tu lote con centenario facilísimo centenario 90 años haciendo propietarios más fácil conéctese a internet a través de nuestra red gigabit de fibra óptica soluciones de telefonía con centrales virtuales IP conecte su empresa a la nube mediante nuestro data center somos Fiberlux empresa peruana de telecomunicaciones a su servicio PBO digital de lunes a sábado desde las 6 de la mañana por Willax televisión entérate de las noticias del Perú y del mundo como nadie te las cuenta sin mermelada PBO digital por Willax Compu Palace es el mayor centro tecnológico del Perú y está a dos cuadras del óvalo de Miraflores a la altura de la cuadra 53 de la avenida Petit Duars amplísimos e iluminados locales para que compren la tecnología a su alcance computadoras Macs iPhones iPads Androids Samsung servicios técnicos y todas las seguridades están en el centro de Miraflores con Compu Palace tú también puedes ser un reporter y colaborar con el PBO digital mándanos tus denuncias reportajes y noticias al Whatsapp de PBO el 516449550 apunta el Whatsapp de PBO 516449550 ¡Gracias! Son 7 de la mañana con 45, les voy diciendo que llegó la mujer de fuego Jenny Vilcatoma para hablar con nosotros y con Anderon Flores Arados de todo este chavarricidio del día de ayer. También tiene fuego en su mirada, se llama Yudi Angélica Rodríguez Isavedra y de Tocache para el Mundo nos cuenta qué ha pasado en las provincias y en las regiones. Adelante, Yudicita. Cifras actualizadas del Centro de Emergencia Nacional, aumentan a 833 las viviendas afectadas y a 404 las inhabitables. También se incrementó a 111 los colegios que presentan daños y hay otros 7 inhabitables. Tras sismo en Loreto, damnificados de Nauta solicitan ayuda para atender emergencia. La agencia andina, que es portal del Estado, visitó la localidad de Nauta, ubicada en el distrito del mismo nombre en la provincia y región Loreto, una de las zonas más afectadas por el fuerte sismo de magnitud 8, registrado en la madrugada del domingo 26 de mayo y cuyo epicentro se ubicó en Alto Amazonas. Seguimos con los estragos del sismo en Loreto. Declaran inhabitable local de comedor popular en Casma. La plataforma provincial de defensa civil de Casma en Ancash declaró inhabitable local donde funcionaba el comedor popular San Isidro Labrador en el distrito de Yaután, que resultó seriamente afectado por el sismo registrado en la región Loreto. En tanto, en San Martín tuvimos ayer enlaces con corresponsales a través de diferentes regiones de nuestro país. Se enviarán viviendas de emergencia para damnificados por sismo. Finalmente, también alcanzó la región San Martín la declaratoria de emergencia y todas las familias damnificadas cuyas casas resultaron colapsadas a causa del sismo ocurrido en la región Loreto contarán con viviendas de emergencia que serán instaladas por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento con el apoyo de los gobiernos locales y, por supuesto, regionales, que es su función. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones restablece el tránsito en la carretera San Marcos-Cajabamba, cumpliendo con el compromiso asumido por el sector, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones restableció en la víspera, a las 6 de la tarde de ayer, la transitabilidad en el sector Guañimba de la carretera San Marcos-Cajabamba, en la región Cajamarca. Esta vía resultó afectada por el sismo de magnitud 8 ocurrido el último domingo. Y así el resumen de las noticias del interior del país, pero recordemos que si quieres cambiar de look en un solo paso, recuerda que mechas, balayage, más corte, a 129 soles, válido de domingo a jueves, solo en Sojo Color. Búscanos en Facebook como Sojo Color Premium. Filip. Gracias, Yudicita, por si acaso has hecho sus mechas, balayage, tiene Vilcatoma, que hoy día cumpleaños. ¡Bum! Años. Hoy es cumpleaños la Vilcatoma. Es un misterio sin resolver cuántos años tiene ella o cuántos años tiene el cabezón González Posada. Es algo que es parte de la arqueología procesal que algún día se va a tener que investigar en el Ministerio Público. Una situación bizarra, porque el Ministerio Público tiene que ser tomado por los comunistas, ¿no es cierto? Y no solamente tenían que sacar a Chávarres, tenían que sacar a Tomás Saladino Galvez, porque no es comunista. Y ojo, ahorita va a reingresar Carlos Ramos Heredia, entonces van a ser ya seis fiscales supremos. La desesperación de Gorriti es que se le va el poder, ¿no? Como los pateles verdes, ¿no? Tu cariño se me va como agua entre los dedos, ¿no? O sea, esa es la situación. Se defiende también Tomás Saladino Galvez, al cual quisieron fusilar porque no es comunista. Así se maneja la injusticia en el Perú. Se salvó también Tomás Galvez. La cuestión previa se abrió el debate. Se esgrimieron argumentos para tomar la decisión que corresponda. Pero en aquella ocasión en que se cambió el informe de archivo por uno de acusación, no se esbozó ningún argumento. Y el congresista García Belaúnde, que fue quien solicitó la cuestión previa, solo dijo como argumento, como único argumento, que si están acusando al doctor Chávarri, también me tenían que acusar a mí. Ese fue el sentido de la cuestión previa. Y lo sometieron a voto, lo aprobaron, y pasaron a la acusación y me acusaron, a la votación y me acusaron. ¿De qué? Hasta ahora me pregunto. Entonces, señores, lo que existe acá es un informe de archivo en lo que a mí respecta. Y si ese informe se aprueba, naturalmente tiene que ser de archivo en lo que a mí respecta. ¿Y por qué tiene que ser de archivo? Porque ciertamente, el congresista delegado, realizó la investigación, realizó la toma de declaraciones de testigos y de nosotros los imputados, con mucho acierto, con mucho criterio, y además evaluó los elementos probatorios existentes y con mucha solvencia, con mucha pertinencia, concluyó de que no existía ningún elemento de prueba en mi contra. Y no podía ser de otro modo, porque fíjense, se me acusa de tres delitos. Organización criminal, tráfico de influencias y omisión de denuncia. El primer delito, ¿en qué se sustenta? Se dice que, de conformidad con el informe 1 de la fiscal Sandra Castro, un colaborador eficaz, en su primera declaración, sostuvo que los cuellos blancos, y les pido atención, por favor, porque si no, mi defensa no va a ser muy eficiente. Miren lo que dice, que los cuellos blancos, tenían en mente, tenían en mente, pensaban, tenían en mente llevar intenciones de poder al ministerio público, a través de Chávarri y de Gálvez. ¿Para qué? Para impedir la reelección de Pablo Sánchez, y elegir a Chávarri como fiscal de la nación. Ese es el gran contenido de la imputación. Es que es un mamarracho el informe de la fiscal Castro, que lo ponen como si fuera una investigación. Yo le he leído, son 18 páginas, se leíó todas. Y yo les digo, yo soy el bruto de mi familia, pero el recontra bruto de mi familia. ¿No es cierto? Uno lo lee y dice, no tiene ni pies ni cabeza. Los cuellos blancos, los cuellos blancos son los de Choquehuanca, los que roban bonito y siguen viviendo como uno de los campeones en San Isidro. Pero se sigue defendiendo Tomás Aladino Gálvez. Cualquier estudiante de derecho entiende esto. Usted, señor, señora, que entiende. Es porque dice que dijeron que las vecinas malas de la localidad donde usted anda, ¿no es cierto? Que las del pandero donde anda, la junta de riego donde usted anda, dicen que pensaron en meterle a usted a hacer una cochinada. Y porque esas malas, que en el supuesto que existan las malas, dicen que la va a convocar usted, a usted la meten al bote. Sigue defendiéndose Tomás Aladino Gálvez, siete de la mañana con cincuenta y dos. Ciertos interesados en que se investigue, se sancione y se desactive a determinadas personas que les son incómodas. Y naturalmente que yo, en la Junta de Fiscales Supremos, soy totalmente incómodo para ciertos fiscales, especialmente para el señor Pablo Sánchez. El señor Pablo Sánchez, es que era uno de los dos apóstoles, Pedro y Pablo, pero que después, una vez que eligieron a Pedro Sánchez, ya no se quiso ir de la Fiscalía de la Nación. Y para eso, inventaron todo este laberinto de los Cuellos Blancos en su versión Fiscales Supremos. ¿Qué duda cabe que hay una organización criminal con la gente del Callao? No hay ninguna duda. Hay una organización criminal. Y están siendo investigados. Están casi todos presos. Y está muy bien. Pero, señores, en cuanto a los Fiscales Supremos, tal vez a los Jueces Supremos, no puedo hablar por ellos, pero sobre todo en cuanto a mi persona, el único elemento que existe que puede vincularme es el haber compartido trabajo con el señor Inostrosa Pariache. ¿Cuándo? Cuando él fue designado representante de la Corte Suprema al Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura. Y mi persona igualmente fui designado representante de la Junta de Fiscales Supremos al Consejo Directivo de la Academia. Entonces, trabajábamos juntos. Nos hemos comunicado si es una vez a la semana es poco. En más de un año que hemos trabajado juntos seguramente que me habrá comunicado más de 50 veces por cuestiones estrictamente de trabajo. pero no solo eso sino que obviamente con las personas que compartimos el trabajo con las personas que... Pero un momentito si bien Inostrosa Pariache él ha sido fiscal él ha sido perdón juez y juez supremo entonces ¿cuántos jueces supremos han trabajado con Inostrosa Pariache? ¿Y ellos son los que los van a juzgar? Miren, eso de ¿con quién andas? ¿y te diré quién eres? Bueno, el señor es un juez supremo Inostrosa Pariache no solamente puede venir acá al Perú puede ganar miren lo que le estoy diciendo son 7 y 55 pueden ir acá y ganar pero en fin los comunistas están pero que quieren patear el tablero y Humberto Morales que es recontra comunista dice que hay que cerrar el congreso así de sencillo 5 para las 8 bueno queda clarísimo ¿cuál es su expectativa en un futuro? bueno nosotros hemos planteado claramente lo que necesitamos en estas circunstancias para el país y el país lo está pidiendo en estas circunstancias para el país es refundar la patria para refundar la patria necesitamos una nueva constitución y para tener una nueva constitución necesitamos una asamblea constituyente y para tener asamblea constituyente se tiene que cerrar este congreso y cerrar este congreso significa un acto de valentía y a la derecha en su conjunto está hablando claramente de un pacto político para la gobernabilidad nosotros decimos que esto se tiene que cerrar porque no podemos seguir hoy día ustedes han visto la locución del señor Chávar una locución completamente política y que tiene información del señor presidente de la república o sea él amenaza a todo el mundo y es más ha defendido las detenciones y parecía el abogado de la señora Keiko Fujimori entonces el Fujimorismo hoy está defendiéndolo en pago pues seguramente ¿no? es para que se votaron a favor usted ¿cómo lo ve ese tema? ante una acusación flagrante una acusación de delito flagrante ellos han votado por el archivamiento y hoy sin ningún argumento de fondo todos de forma y hoy claramente están defendiendo al señor Chávar y yo les he dicho es legítimo que ellos defiendan a ese señor pues es legítimo pero quizás no sea legal quizás se olvidan que tienen una representación tras de ellos un pueblo que eligió lo que han dicho aquí es que ellos no les importa lo que diga la ciudadanía eso lo han dicho no les importa lo que diga la ciudadanía y que ellos votan porque de acuerdo a su conciencia si usted lo tuviera cinco minutos a Chávar ¿qué le diría? lo que le quiero decir para que me permita terminar es que nosotros los parlamentarios tenemos representación nosotros no nos debemos a nosotros mismos porque si fuera así esto no sería el parlamento ni estaríamos en un estado democrático de derecho acá lo que si fuera así esto sería una empresa y estos señores serían concesionarios bueno yo discrepo con todo lo que ha dicho pero lo dijo es igualito que la Úrsula o sea me refiero a la que le roba la voz a la sirenita es decir a la señora Gloria Montenegro bueno dijo los comunistas quieren tumbar la constitución hacer asamblea constituyente y que el Perú sea un país comunista punto ya te lo dijo sarna con gusto no pica un poquito de distensión porque evidentemente salvadorcito del solar lo invitan al congreso no va dice que tiene agenda la barta lo vuelve a invitar y lo de la reforma política es una monserga a la cual yo no lo voy a volver a exponer así que mejor paciencia y buen humor y las efemérides de Kike Bravo Prado espero que haya algo de afro latino caribeño americano en lo que a música se refiere que haya muerto alguien que hable castellano no es cierto la verdad es que o sea con todo cariño y respeto o sea Peter Townsend The Cars no sé estas cosas Sybisius esa música gringa de Patrullo me parece bacán está bien que exista no es cierto el heavy metal yo creo que tiene que existir el punk yo no discuto la música psicodélica no digo eso pero algo pues del acervo latinoamericano Kike Bravo Prado quien nació quien murió que se inventó el día de hoy 7 y 59 Hola que tal como te va te saluda Kike Bravo estas son las efemérides para hoy 29 de mayo aquí en el PBO Digital atento hoy es día del empleado público todos los años los 29 de mayo se celebra el día del empleado público porque le dice burócrata no es el empleado público esta es una fecha propicia para reconocer el desempeño e identificación del personal que elaboran las diferentes instituciones públicas de nuestro país precisamente fue un 29 de mayo del año 1950 cuando se promulgó el decreto ley 11377 referido al estatuto y escalafón del servicio civil primer documento referido al personal que elaboraba en instituciones públicas el mismo que en su artículo 105 dice lo siguiente atención este día es celebrado desde 1950 en nuestro país son alrededor de 1.400.000 los trabajadores estatales esa era la cantidad de trabajadores estatales que se calculaba el 9% de los trabajadores peruanos labora en alguna entidad pública ya sea gobierno central, regional o municipalidades el artículo 105 para precisar les decía día del empleado público la fecha de la promulgación de la presente ley debe conmemorarse todos los años con ceremonias y actuaciones que realcen su significado hagan breve su ceremonia y después continúen celebrando por favor empleado público les mandamos un abrazo un día como hoy se celebra el aniversario del parque nacional del Manu una de las mejores riquezas culturales y ecológicas que tiene Perú el parque nacional del Manu está en Madre de Dios el parque nacional del Manu espacio natural protegido localizado en el sudeste del Perú ubicado como les contaba parcialmente en los departamentos de Madre de Dios y Cusco en las provincias de Manu y Paucartambo se extiende desde los 300 metros sobre el nivel del mar en la confluencia del río Manu con el río Madre de Dios hasta los 3800 en la cumbre de la montaña Apu Cañahuay algunos investigadores creen que en las zonas vírgenes de esta reserva se haya el Paititi o ciudad perdida de los Incas entonces el parque nacional de Manu fue creado el 29 de mayo del año 1973 en el año 1977 la UNESCO reconoce al parque como reserva de biosfera y en el año 1987 lo declara Patrimonio Natural de la Humanidad Un día como hoy nace John F. Kennedy presidente de Estados Unidos John F. Kennedy JFK nació en el año 1917 trágicamente asesinado en la década del 60 cuando ya era presidente John F. Kennedy nació en Massachusetts un 29 de mayo del año 1917 falleció asesinado como les decía en Texas un 22 de noviembre del año 1963 fue el 35º presidente de los Estados Unidos fue conocido como John F. Kennedy Jack Kennedy por sus amigos y popularmente como JFK un día como hoy en la Ciudad de México es inaugurado el Estadio Azteca el Estadio Azteca uno de los más importantes estadios del mundo donde Brasil se coronó campeón y Pelé levantó la copa y año después en el año 1986 Maradona también hizo lo mismo un estadio emblemático para el fútbol en el año 1966 en la Ciudad de México es inaugurado el Estadio Azteca obra arquitectónica de Pedro Ramírez Vázquez estadio de fútbol con capacidad para 87.000 espectadores siendo así el más grande de América y el octavo estadio de fútbol más grande del mundo fue diseñado como les cuento por Pedro Ramírez Vázquez y Rafael Mijares Alcérreca y su construcción se inició en el año 1962 en la Copa Mundial de Fútbol de 1970 se obtuvo la capacidad de ponerlo en uso fue inaugurado el 29 de mayo del año 1966 con un encuentro amistoso entre los equipos América y Torino que concluyó con empate a dos tantos y hablando de estadios un día como hoy se produce la tragedia de Heysel en Bruselas esto pasó en el año 1985 cuando se enfrentaban el Liverpool y la Juventus en el año 1985 la final de la Copa de Europa entre el Liverpool y la Juventus en el estadio de Heysel Bruselas se convierte en tragedia estos sucesos son conocidos como la tragedia de Heysel en el partido antes del partido hubo una gran aglomeración de gente hubo hubieron peleas y murieron 39 aficionados 32 italianos seguidores de la Juventus 4 belgas 2 franceses y un británico esto producto de una avalancha de aficionados en los proleómenos de la final de la Copa de Europa hoy llamada pues Liga de Campeones de la UEFA esto pasó además esto pasó un día como hoy y además los sucesos causaron 600 heridos más de diversa consideración y en las efemérides musicales un día como hoy nace Mike Porcaro bajista estadounidense de la banda Toto Mike Porcaro quedó a cabo uno de los mejores músicos uno de los mejores bajistas de la historia nació un día como hoy en el año 1955 fue un bajista Mike Porcaro como les cuento estadounidense y músico de sesión conocido principalmente por haber pertenecido a la banda Toto junto a sus hermanos Jeff y Steve otros grandes músicos Jeff era baterista falleció en el año 1992 producto de un ataque al corazón y además había que contar el bajista es recordado por algunos medios especializados en música y por sus compañeros del grupo como The Groove Master calificativo asociado a la capacidad de transmitir groove al momento de tocar el bajo esa potencia que tenía el bajo de Mike Porcaro es incomparable estas fueron las efemérides para hoy 29 de mayo aquí en el PBO Digital deja tu comentario si comparte el video si te gustó chao Mike Porcaro Philip Butters mucho gusto el lindo Maita no existe los errantes chukibamba no existen la sonora matancera no existe Nelson Net no existe o sea Mosedades no existe no sé Plácido Domingo nunca nació o sea qué cosa quieren que le diga no no están los morochucos no están los quipus o sea nunca murió el Polo Campos ahí está pues ese elitismo de Quique Bravo Bravo una manera de racismo evidentemente encubierta ¿no es cierto? y entonces batería de The Groove quién sabe eso Gibilín y papá Gibilín y hijo no sabía The Groove en fin ya se enteró 8 de la mañana con 6 se sigue echando su manita de gato Jenny Vilcatoma que cumple años y por supuesto ya llegó ante los flores arados para hablar de todo esto que ha pasado con el chavarricidio con el cierre del congreso la reforma política vamos a la pausa viene Jude Angélica Rodríguez y Saavedra con los titulares nacionales señores señores mañana les confirmo si lo volvió a hacer Agataliza por si acaso les voy a tirar un centro viene Mamani viene el terremoto viene la pausa gracias por supuesto usted por estar en el arroba PBO digital en su Facebook en su Twitter gracias por estar ahí vamos una pausa agradeciendo a Centenario por ser la primera inmobiliaria del Perú su terreno facilísimo gracias a Centenario crédito directo 10 meses para pagar sin inicial sin intereses solamente con la presentación de su DNI su recibo de agua y luz pausa regresamos estamos en Wilax 8 y 7 conviértete en reportero de PBO digital envíanos tus videos con tus denuncias al más 5 1 1 6 4 4 9 5 5 0 no te olvides si eres testigo de una noticia envíanos tu video al más 5 1 1 6 4 4 9 5 5 0 la corrupción está presente necesitamos una solución urgente alguien que proteja al inocente y ahora ¿quién nos ayudará en forma permanente? eme aquí aquí eme tu nuevo presidente centro comercial de computadoras del Perú está en Compu Palas a dos cuadras del óvalo de Miraflores Compu Palas tecnología a tu alcance puedes encontrar allí cámaras baterías trípodes luces LED más de 200 accesorios para tu celular ingresa para más información a www.rgmcámara.com todo esto la fachada y acá la cochera bodega dirás ¿así? ¿y dónde guardamos el carro? en una playa ¿y cómo pagamos la playa? con la bodega ya y si no con los ahorros con la caja chica decidir qué harás con tu cochera difícil pero comprar tu lote con centenario facilísimo solo presenta tu DNI un recibo de agua luz y listo sin inicial y hasta 10 meses sin intereses ¿tu lote con centenario? facilísimo centenario 90 años haciendo propietarios más fácil conéctese a internet a través de nuestra red gigabit de fibra óptica soluciones de telefonía con centrales virtuales IP conecte su empresa a la nube mediante nuestro data center somos Fiberlux empresa peruana de telecomunicaciones a su servicio PBO Digital de lunes a sábado desde las 6 de la mañana por Willax Televisión entérate de las noticias del Perú y del mundo como nadie te las cuenta sin mermelada PBO Digital por Willax Compu Palas es el mayor centro tecnológico del Perú y está a dos cuadras del óvalo de Miraflores a la altura de la cuadra 53 de la avenida Petituar amplísimos e iluminados locales para que compren la tecnología a su alcance computadoras Macs iPhones iPads Androids Samsung servicios técnicos y todas las seguridades están en el centro de Miraflores con Compu Palas Tú también puedes ser un reportero y colaborar con el PBO Digital Mándanos tus denuncias reportajes y noticias al Whatsapp de PBO el 516449550 Apunta el Whatsapp de PBO 516449550 Se sigue echando su manita de gato a la vilcatoma y por si acaso no es que cuando llueve a gato diga Garfield gato gordo no tiene nada que ver eso con Antero Flores que también está tomándose su cafecito y Udicita apúrate son 8 y 10 también titulares del Perú y del Mundo Por supuesto Philip Daniel Salaverri señala que Fuerza Popular y sus aliados le dan la espalda al pueblo El presidente del Congreso utilizó su cuenta de Twitter para criticar el accionar de la cúpula de Fuerza Popular y sus aliados en lo que él considera un blindaje frente a las acusaciones al exfiscal de la Nación Pedro Chavarri Úrsula Letona señaló que la percepción de la ciudadanía no encaja aquí en referencia al caso Chavarri La congresista Naranja quien formalmente sigue perteneciendo a la bancada Fujimorista aseguró que la percepción de la ciudadanía no encaja en la evaluación del informe que pretendía inhabilitar y destituir al exfiscal de la Nación Recordamos a Gonzalo Monteverde Bueno la Procuraduría Adox solicita 49 millones de dólares en reparación al Estado El Poder Judicial declaró fundado el pedido de la Procuraduría Adox del caso Lava Jato para que se constituya como el actor civil en el proceso penal que se sigue contra Gonzalo Monteverde Busayeu María Isabel Carmona Bernasconi y otros por ser los presuntos operadores financieros de la empresa Odebrecht para el pago de sobornos en nuestro país Finalmente el abogado de Oviedo señala que testigo colaborador no dice que Edwin Oviedo Pichotito dio orden de matar El abogado César Nakazaki consideró que entre la versión del testigo y la acusación de la fiscalía hay una absoluta diferencia Además confió en que la Corte Suprema determine que en el caso del empresario haya una detención arbitraria Filipe adelante Son 8 de la mañana con 12 y el único que está fresco como una lechuga no le importa Chávar no le importa el Congreso no importa que lo cierren no le importa nada es el George Clooney de los Andes es multimillonario y le llega altamente si lo votan del Congreso ¿Qué es la vida del señor Mamani? Un nuevo congresista pierde su inmunidad parlamentaria Es de la mano ¡SAS! Por unanimidad la Comisión de Levantamiento de Inmunidad admitió a trámite el pedido del Poder Judicial para anular la inmunidad parlamentaria a Moisés Mamani y es que se le investiga por los presuntos delitos de falsedad ideológica y falsedad genérica en agravio del Estado Por unanimidad se ha aprobado el levantamiento de inmunidad parlamentaria de proceso del congresista Mamani Eso lo estamos haciendo con mucha rapidez con mucha celeridad La Fiscalía le atribuye tales delitos a Mamani porque en julio del 2016 habría mentido en su hoja de vida sobre sus estudios de primaria y secundaria para ser candidato al Parlamento por Fuerza Popular Ahora se deberá debatir en la comisión Esto podría ocurrir la próxima semana De ser aprobado pasará al Pleno del Congreso que tendrá la última palabra Pero Mamani no es el único caso que deberá ver la subcomisión Está también el pedido que hizo el Poder Judicial contra el también fujimorista Joaquín Dipas quien la semana pasada fue condenado a cinco años de cárcel por el delito de colusión ilegal por aprovecharse de su cargo de alcalde para aprobar ilegalmente la exoneración del proceso de adquisición de cuatro hectáreas de terreno Estos son dos otorongos más que podrían perder su inmunidad y enfrentar a la justicia como cualquier ciudadano Esto ocurre cuando el Congreso y el Gobierno se enfrentan por las reformas políticas entre ellas la anulación de la inmunidad y cuando hoy un grupo de ciudadanos salen a las calles a respaldar el pedido del gobierno Al parecer no solo otorongo no come otorongo sino también perjudica a toda la manada Y por si acaso fueron como mil personas a la calle pero salió en Canal N en RPP mil personas no hay más que tienen todo el derecho del mundo a pitear pero en fin a ver no hay que olvidarnos de la desgracia ajena porque evidentemente el tema del terremoto pasado mañana se lo olvidan como se han olvidado de Pisco como se han olvidado de la reconstrucción del Niño Costero esto es lo que hubiera pasado en Lima en Lima si hubiera habido un terremoto de la magnitud que sufrimos en la selva 8 y 14 luego viene Jenny Vilcatoma que está de cumpleaños con el doctor Antero Flores Aras Nuestro país sigue temblando y los sacudones se acercan a la capital hoy hubo más temblores uno en Arequipa dos en Ucayali y otro más en Lima provincia no es alarmismo en los próximos años o incluso este mismo podría ocurrir un sismo de gran magnitud en nuestra capital Lima la ciudad más poblada del país con 9.500.000 habitantes podría ser víctima de un terremoto como el ocurrido en Oreto el pasado domingo y es que el último gran evento sísmico que tuvo como epicentro la capital fue hace ya 270 años ¿está Lima preparado para soportar un sismo de magnitud 8? Fuimos a San Juan del Origancho en la zona de las lomas del asentamiento humano 27 de marzo las casas están construidas sobre grandes pilas de piedras y tras estas edificaciones más piedras que podrían deslizarse el día del último terremoto el miedo invadió la parte alta de los cerros jimeños donde no hay donde refugiarse y no podíamos salir porque hay muchas piedras y se podían venir todos lo único que hacíamos es quedarnos acá adentro nada más si se movían teníamos miedo que se caiga porque nosotros dormimos acá al costado nomás según Carlos Zavala director del Centro Peruano Japonés de Investigación Sísmica y mitigaciones de desastres hay varios distritos que corren altos riesgos si sucede un terremoto con epicentro en Lima bueno en este caso tendríamos daños severos en las zonas periféricas de Lima en especial en los conos en el cono este donde la construcción es sumamente informal en la mancomunidad norte en las zonas de independencia sobre las laderas y para ello ingenieros de la uni y Sismit elaboraron un mapa de riesgo sísmico en él se detalla como en un distrito del sur de Lima como Villa El Salvador con 393 mil habitantes el 50% de casas colapsaría ante un terremoto la mitad de la población podría terminar en escombros misma situación en San Juan de Miraflores donde más de la mitad de casas sufrirían un daño severo e incluso colapsaría en Lima este San Juan del Urigancho y su millón 38 mil habitantes serían los más afectados toda la zona de cerros figura en color rojo porque se caería tras un terremoto por el norte los olivos tienen la mitad de viviendas con un alto riesgo de sufrir daños severos y otro porcentaje que podría sucumbir la zona histórica de Lima barrios altos la victoria y el Rimac tendrían el mismo destino por sus construcciones antiguas sin restaurar en el mapa general todo lo de rojo naranja y amarillo sufriría daños entre moderados severos y graves un sismo a la misma hora que el de Loreto cogería en promedio el 70% de personas en sus casas las cifras de víctimas son difíciles de estimar pero es casi seguro que si se le suma el riesgo de tsunami en las costas hablamos de por lo menos el 60% de la población al terremoto de las encuestas al terremoto de Iquitos al terremoto que siempre representa la Vilcatoma y alguien que en su momento movía la tierra cuando hablaba el señor ante los flores cerrados muy buenos días feliz cumpleaños Jenny ¿cómo estás? muy buenos días gracias me sumo al feliz cumpleaños un honor para mí estar a su lado doctor gracias Philip bueno yo lo primero que quiero hacerte es reclamarte mi regalo tú me prometiste que me ibas a robar un reloj por el día de mi cumpleaños yo me he enterado recién ahorita lo voy a comprar y el reloj lo vas a tener a las 8 y media de la noche donde se emitir tu programa acá porque tu opinión si importa y espero que no haya ningún tipo de bloqueo de parte ni del congreso ni de una fuerza extraña tu programa sin corrupción se va a emitir acá como corresponde y tu reloj te lo compro hoy no te preocupes si no me haces una cuestión de confianza y me cierras el canto si no te mando memes de Alianza Lima no una cosa pero en fin Marcan es mi santo a ver uno tiene que tratar de hacer tripas corazón con todo lo que está pasando a ver Jenny tú has estado ayer en el congreso y tú eres abogada y conoces mucho derecho penal ¿qué ha pasado ayer en el congreso desde el punto de vista político desde el punto de vista penal con Chávarri y con Tomás Aladino Bueno lo que ha sucedido el día de ayer en el congreso ya es una decisión de tomar una posición frontal respecto a aquello que ya está evidenciando un avasallamiento de los congresistas porque pueden existir denuncias pueden existir cuestionamientos en mi caso yo he interpuesto muchas denuncias constitucionales estoy en desacuerdo en cómo las han archivado pero respeto la decisión del voto de los congresistas pero ayer empezamos el día con amenazas que colisionan aquella atribución que tenemos o aquella prerrogativa que tenemos desde la constitución de no ser investigados por nuestros votos y de no estar sometidos a autoridad a los que lo apoyen lo vamos a investigar empezamos mal y eso ha generado pues todo una sensación en los congresistas de una reacción unánime de no permitirnos avasallar de esa manera y otra cosa también para muchos de los congresistas representa ahora a partir de ahora tener una posición frontal respecto al digamos a las posiciones de izquierda todos somos congresistas todos tenemos iguales derechos pero que hay ciertas acciones que está promoviendo la izquierda que más bien buscan digamos desestabilizar la democracia buscan tener un rédito político más que una verdadera lucha frontal contra la corrupción Antero con tu experiencia de abogado de congresista de ministro ¿cómo le podrías explicar a un hombre o una mujer común inclusive un menor de edad o un estudiante de derecho de periodismo lo que hemos visto ayer en el congreso? Mira lo que hemos visto en el congreso es el ejercicio de un antejuicio tú estás administrando justicia parlamentaria previa a la justicia del poder judicial en consecuencia tiene que haber un debido proceso y tiene que haber ejercicio de defensa las dos cosas han habido a algunos les puede gustar la resolución de la comisión permanente y a otros no y como ha dicho la doctora Vilcatoma hay que respetar las decisiones están en la normatividad que es la comisión permanente la que hace de filtro para ver si pasa al pleno o no pasa al pleno no pasará al pleno porque no se han logrado los votos en la comisión permanente tan sencillo como eso que hagan cuestión de confianza de esta votación no lo logré entender yo te pido que me creo que él tampoco como vas a pedir una cuestión el presidente va a pedir una cuestión o sea que va a venir el señor del solar y va a decir que se revise la votación de la permanente en el pleno y si el pleno no lo revisa eso se de eso trata la presunta cuestión de confianza mira la gente joven cuando escucha alguna cosa de estas se pregunta que fumó y realmente debe ser de mala calidad porque la cuestión de confianza hay que diferenciarla clarísimamente de el pedido de confianza cuando entra un nuevo gabinete este y lo dicen los juristas especializados clarísimamente en derecho constitucional la cuestión de confianza es para políticas no es para disposiciones legales ni tampoco es para los procedimientos prejudiciales que se llevan en el parlamento para los altos funcionarios del estado peruano tanto se mezclan las cosas Jenny que a ver el presidente ha hecho un caballito de batalla primero la lucha anticorrupción y la lucha anticorrupción porque lucha contra la corrupción y así sucesivamente él no quiere a los corruptos porque los corruptos son malos y él es el bueno pero además el tema de la reforma política que no es más que un cambio constitucional en buen romance y él ha hecho este caballito de batalla fue el show pechó gritó vociferó conservador de solar con señor Ceballos ahora lo citan al solar dice que tiene tema de agenda lo han vuelto a citar al solar yo creo que el temor o estar equivocado del solar es pararse al frente de alguien como Rosa Bartra tuyo de cualquier persona que conozca de derecho a lo que él desconoce y lo revuelquen porque cómo explicar que su agenda está tan recargada para algo que por segunda vez lo están invitando calculo que tendrá que ir yo creo que para todo profesional es una vergüenza pues si más si tienes un cargo político tan importante como el de ser presidente del consejo de ministros que te lleve tu papá el día que no sabes hacer la tarea el día que no estudiaste el día que no puedes responder le dices papá llévame o el papá dice oye sabes que para que no se den cuenta que no sabes nada te llevo y eso es lo que ha pasado con nosotros la semana pasada con el presidente porque no hemos encontrado de fondo de verdad una voluntad de poder comunicarse y de poder debatir porque mientras a los congresistas nos amenacen mientras a los congresistas prácticamente nos extorsionen prácticamente nos estén lapidando a diario en una lista de opositores sobre el cual el gobierno está usando están usando todos sus presupuestos simplemente no se va a dar el diálogo la lucha contra la corrupción amerita acciones no este discurso de una reforma política que lo que busca es tener congresistas debilitados vulnerables al 2021 personalmente yo estoy totalmente en contra de la reforma política y en especial de la inmunidad ¿quién soy yo para quitarles la protección de la inmunidad a los congresistas que van a llegar en 2021? ¿bajo qué criterio? ¿bajo qué lógica? y lo dirá el doctor aquí vamos a nosotros a restarle a estos congresistas que tienen que venir a enfrentar tareas muy difíciles en primer lugar investigar y denunciar a Vizcarra Vizcarra no quiere llegar a la cárcel la ha volteado en la historia del Perú y ha dicho todos presos menos yo ¿qué tengo que hacer? los congresistas no deben tener inmunidad porque ¿quiénes lo van a investigar? ¿quiénes van a investigar al presidente del 2021? los congresistas además ¿qué tareas fuertes les queda en el escenario nacional? tienes a una empresa brasileña Odebrecht y otras corruptas que tienen que pagar una reparación civil en 15 años y todavía el interés de seguir operando ¿qué quieres congresistas que como yo ya no tengan la tranquilidad de la inmunidad para poder reducir? a ver Antero uno tiene que saber en qué terreno pisa y el parlamentario gana por un voto popular puede ganar porque un grupo de interés lo ha puesto ahí y de hecho hay grupos de intereses y lobbies que pueden presionar a gente como tú por dar un ejemplo puede venir el lobby antiplástico y tú eres un tipo que considera que el plástico no es nocivo entonces el logo antiplástico te hace una campaña como la han hecho a Chávarre y lo destrozan entre los flores agraros que si fue un nightclub que si le faltó respeto que si gritó que hay que desaforarlo el día del pasado mañana viene y estamos en el problema del Perú del paro agrario viene un lobby maicero o un lobby pollero y lo tritura ante los flores agrados congresistas y el lobby minero el prominero o el antiminero agarran o sea los congresistas sin inmunidad serían realmente blanco de cualquier tipo de ataque mediático o político para callarlos la inmunidad sirve para eso no para saber si Anteo de los flores agrados robó antes y a la hora que va al congreso quiere impunidad acá todo lo han mamanizado lo han puesto como si el general Donaire fuera el culpable independientemente de lo que hubiera hecho antes durante y después de los juicios ahora está lo de dipas entonces ¿de qué trata la inmunidad parlamentaria? ¿de qué le sirve la inmunidad parlamentaria a la señora que es dueño un kiosco? La inmunidad parlamentaria es una institución jurídica muy antigua tiene no décadas tiene siglos ¿y de qué se trata? de proteger la función parlamentaria para que no esté sujeta a presiones esa inmunidad tiene tres tipos hay tres inmunidades parlamentarias la primera de tu opinión de tus votos nadie te puede censurar ni tampoco procesar por los votos o las opiniones que has dado en el ejercicio de tu función parlamentaria o sea lo que dijo Sheput cuidado antes lo que si tú defiendes a Chavri vas a ser investigado por asociación criminal no eso es un error la constitución lo dice clarísimamente la segunda inmunidad es de proceso y esa inmunidad significa que desde el día en que tú eres elegido hasta un mes después que dejaste el cargo no te pueden procesar por delitos cometidos en tu función pública si no es este por autorización con autorización del congreso y la tercera es de arresto no se puede arrestar mandar a prisión a un parlamentario si no está previamente autorizado por el congreso de la república la protección es a la institución parlamentaria quien tiene que defender esa institución parlamentaria de la inmunidad el propio congreso porque esa es la institución no la corte suprema pero don aire pero dipas pero pero este mamani pero el el señor martorell pero mañana puede ser indira wilca o pasado mañana puede ser marisa clave que puede ser sindicada como organización criminal de la señora villarán le pone 36 meses de prisión porque la vilcatoma considera que sí porque josé domingo considera que esa entonces que a ellas van las en marroco en el congreso y las meten presas se tiene que respetar su inmunidad en las diferentes en las diferentes etapas y ojo en la de arresto como en la de arresto tiene que ser la última instancia no la primera así es tiene que ser decisión definitiva del poder judicial artículo 25 del reglamento del congreso que tiene fuerza de ley no es a la primera es cuando ya es definitivo porque si tú apelas de la primera sentencia puede ser confirmada la culpabilidad o puede declararse la inocencia entonces te imaginas un parlamentario preso antes de una sentencia que podría ser absolutoria frente a la ley todos los peruanos somos iguales todos tenemos derecho a opinión todos derechos de libre tránsito tenemos derecho a ejercer nuestra propiedad nuestros derechos civiles fundamentales nuestra libertad de expresión pero hay normas particulares para particulares también funcionarios públicos y voy a leer algo no estoy seguro si es constitución o me parece es ley orgánica del poder judicial del ministerio público dice prohibiciones en el ejercicio funcional artículo 20 los miembros del ministerio público no pueden dos puntos inciso G admitir recomendaciones en los asuntos en que intervienen o formuladas a otros fiscales jueces o funcionarios o empleados públicos o organismos vinculados al gobierno central o a los bienes regionales o locales inciso H intervenir público o privadamente en actos políticos que no sean en cumplimiento de su deber electoral a ver el señor José Domingo Pérez ayer ha salido muy molesto y iracundo en Canaleñe y ha dicho que él como peruano considera que hay que pedir una cuestión de confianza y que hay que tomar medidas drásticas para un congreso que él siente que no lo represente en buen romance y ha pedido que cierren el congreso además ha vuelto a fustigar a Chávar y ha dicho que él y otros fiscales supremos representan intereses políticos y son la impunidad en el ministerio público eso lo puede hacer y nadie lo toca ni Soray Dávalos ni el Papa este señor puede hacer eso viene Vilcatoma bueno el reglamento de organización de la Fiscalía Suprema de Control Interno que a pesar que ya ha sido extinguida va a seguir funcionando hasta que se reglamente este nuevo órgano de control externo establece varias directivas internas en las que es muy importante aquella que dice que tienes que tener un trato considerado y de respeto con tus pares con tus superiores y contra las personas que tengas adscritas bajo tu responsabilidad en primer lugar ahí hay una infracción en segundo lugar también hay una prohibición expresa de actuar parcializadamente sobre un tema en el caso tú lo escuchas a él víctima lo escuchas agraviado y lo escuchas persecutor porque dice yo también soy agraviado perjudicado en esta investigación la vallato en ese momento el fiscal ya debió haberse apartado porque él ya es víctima es agraviado además debería constituirse como agraviado en esta investigación de la vallato y apartarse ya porque lamentablemente desde su posición con sus propias expresiones él mismo está evidenciando que ya está parcializado con su misma expresión y con otras evidentemente políticas lo que para nosotros en mi condición de exfiscal siempre estuvo prohibido pero él puede referirse como se ha referido a Chavarri otra vez porque la vez pasada dijo que la Junta de la Justicia lo cese ayer ha dicho que él y otros fiscales supremos más ojo son solamente cinco te presumo que está hablando de Tomás Aladino Galvez y alguien más él puede decir así a la libre a la limón como se dice decir eso y la señora Zoraida Ábalos le dice al fiscal de control interno oye estás pintado así es mira la fiscal Zoraida Ábalos es un mal elemento en el ministerio público en este momento si nos remontamos incluso de la forma en la que ella fue elegida la gran pregunta es cuota de quién fue en la época que ella fue elegida la casa donde se llevaron a cabo las reuniones con consejeros con personas que direccionaron su nombramiento y a partir de eso todas las acciones que ha tenido en el tiempo han sido bastante cuestionables pero lo peor que ahora tú ves es que esta fiscal de la nación hace dos días en la aprobación o la instalación ya del consejo para las reformas de justicia cuando ella debería ser la llamada a liderar esa comisión porque es la fiscalía la que está persiguiendo es la fiscalía la que tiene que proponer y decir ¿sabe qué? la realidad rebasó la norma necesitamos modificar ABC abdica otra acta de sujeción peor que la de Montesinos y permite que el presidente de la república que no debe no puede constituye una interferencia concreta de poderes se nombre ¿qué dijo el presidente? hay un acuerdo de acuerdo al consenso o sea ni siquiera ha habido creo una votación real de competencia a ver Antero evidentemente parte de la humanidad es ser y pensar diferente que a otros y hay diversas escalas de valores niveles intelectuales socioculturales cognitivos etc somos los seres humanos diferentes el día de hoy la portada de Perú 21 dice en contra de la moral la razón y del país fujimoristas y apristas limpian a Chávarri en el congreso el señor Chávarri ha criticado ayer la manera como han encraselado a Keiko los que pretenden hacer con Alan de tal manera que para la gente como la señora Valenzuela él es el malo que apoya a los malos siendo los buenos los que encarcelan a Keiko los que encarcelan a Alan o sea han dividido el país en dos en decentes e indecentes pero especialmente eres decente si eres de izquierda y eres antiaprista y antifujimorista y tú no eres ninguna de las dos cosas porque tú has sido rival político Alan García después has trabajado con él ha sido rival político del fujimorismo te has distanciado del PPC eres un abogado independiente ¿para los abogados hay buenos y malos o defienden lo que se les paga por defender? ¿cómo podemos entender esto y explicar sobre la gente? ¿quién es el bueno y quién es el malo acá? todos tienen el derecho a opinar y yo respeto la opinión de Perú 21 pero no la comparto hay que ser tolerantes en las opiniones porque la opinión y la expresión es un derecho constitucional y un derecho humano pero hay que tender también ciertas inderes y cierto tino no se puede tú decías respecto al fiscal Pérez ¿puede decir lo que ha dicho? sí puede lo ha dicho lo que pasa es que no debe porque hay una jerarquía en el ministerio público y no la está respetando en consecuencia realmente coincido con la doctora Vilcatoma que la fiscalía de control interno debería tomar cartas en el tema porque no es posible que se esté rompiendo esa jerarquía y se estén haciendo acusaciones a los superiores eso no puede ser y más en un plan de generar prensa corrientes de opinión etcétera ¿no estará de repente haciendo ya su campaña para ir al congreso el 2021? pero de lo poco que yo sé de derecho penal o sea el que tú le digas hermanito y nuestro zapariachi y él te diga gringuito o que tú le digas comparito porque le puedo decir comparito yo no tengo idea del trato que tú puedas tener con Villestén o con César San Martín yo sí he visto del trato que se tiene Chavarri no sé con el doctor Vargas Valdivia y se tratan de patas se ponen chapas perdón lo que han querido hacer con la organización criminal de los Coyos Blancos es algo que está en la mente de Borriti para petardear el CNM y volverlo JNJ y ahora José Domingo Pérez dice el JNJ debe destituir a Chavarri mañana va a decir que destituyan por dar un ejemplo a los jueces de la sala penal que van a ver el tema de Keiko yo no creo que le den la razón pero si le dan la razón y Keiko se va a la calle y cae todo el andamiaje del partido político que recibe dinero y es una organización criminal que lava activos José Domingo Pérez que va a decir va a despotricar de esos jueces supremos y va a decir que el JNJ los vote hay que ser respetuoso de las decisiones de cada organismo del estado y la gente sobre todo los opinólogos deberían estudiar un poquito por lo menos las cosas porque generan una corriente de opinión y esa corriente de opinión que es lo que está con ella pasando que están dividiendo al país en buenos y malos en correctos e incorrectos en decentes y corruptos oye estamos maniqueando si se pudiera decir toda la actividad política y quienes son los que sufren todos los peruanos ¿por qué? porque los inversores cuando no hay tranquilidad interna no invierten y al no invertir no hay trabajo y al no haber trabajo no hay bienestar por el amor de Dios piensen un poquito el país necesita seguir trabajando el Perú necesita seguir actuando ya no solamente tienes pendiente la reconstrucción del norte tienes ahora la reconstrucción de zona de selva tienes que resolver una serie de conflictividad social en el sector minero hidrocarburos oye no es broma las cosas que están pendientes esas son las urgentes el presidente de la república nos quiere distraer ante la inoperancia del gobierno para resolver las cosas que están en sus manos entrometiéndose en las otras que están en manos del congreso los proyectos paro agrario paro pesquero prácticamente paro minero las bambas en buen romance nos salen camiones de las bambas hace dos semanas o sea no hay estado derecho en Fuera Bamba y en Yaviyavi el presidente de la república es Gregorio Rojas y los primeros ministros son los hermanos Chávez Sotelo o sea esa es la realidad en la vía de los hechos ahí se ha suspendido la constitución porque los señores pueden amenazar con bloquear una carretera y tiene tal temor la minera que ya no sacan los camiones eso se llama en el Perú delito de coacción si yo le digo a la mamá de la Vilcatoma tú por esta esquina no pasas porque si pasas yo te hago tal cosa eso es un delito pero también hay que decir que el congreso tiene su responsabilidad y para mí la responsabilidad mayor fue cuando se discutieron y aprobaron las anteriores reformas constitucionales en que el propio congreso feliz y contento y aplaudiendo se hizo el jaraquiri no hay reelección presidencial por favor vas a tener un colegio lleno de alumnos y donde están los profesores bueno el amigo de Jenny pues Daniel Iscariote perdón Judas Salaverri Tucho Cher es lo que hizo eso cuando la primera vez que amenazan con la cuestión de confianza el congreso como lo dijo Vitocho como lo dijo Mulder ciérrame pues pero estaban acobardados por todos los medios de comunicación que le decían que ustedes estaban ahí por el por el por el Frigobar que estaban ahí por el por el las flores o que estaban ahí por el televisor que sepa la gente que una boda penalista como Jenny Vilca toma en una mañana gana 14 mil soles con un informe y antes los flores sagrados te firma un informe en el cual trabaja dos tres días y puede facturar 80 mil soles su estudio entonces ustedes no han ido al congreso por los 14 mil soles al mes o sea hay que ser un idiota para pensar eso pero todo el mundo cree no es cierto que tú has ido al congreso para vestirte bonito y tener secretarias y frigo bares entonces por eso es que no se plantaron en primer momento con el tema de la cuestión de confianza y eso hay que reconocerlo y es un error lamentablemente no hubo una posición frontal para poder rechazar esta posición incluso de por quien lo estaba proponiendo estamos hablando de una persona que reiteradamente miente el presidente de la república miente de manera reiterada vemos acciones poco democráticas la amenaza la coacción el utilizarse ya fondos públicos para subvencionar medios que claramente atacan al congreso de manera tendenciosa de manera muchas veces distorsionada el congresista ya se cuida hasta de resbalarse porque en el mismo congreso ya no hay la seguridad que esa cámara que te está filmando no es para cuidarte sino para que sea utilizada aquella información que hay en el congreso que ya ha pasado algún error o algo ya alguien está buscándola para precisamente ponernos en una situación en la cual el congresista ya pues no puede tener una posición frontal respecto a lo que tiene que hacer ese ha sido un error y yo considero que si se tiene que rectificar porque no somos nosotros los congresistas los que vamos a decidir que estemos o no el 2021 es la población pero fíjate ellos decidan ellos votan fíjate antes tú sin ser penalista pero hay pues sentido común el comercio fragua un video no es cierto hay que buscar el diccionario la palabra el diccionario la palabra franguara el día que la señora venegas va y rompe el acrado de su propia oficina estaba el señor chavarri y él lo hizo con ella quien lo dice en un primer momento nadie porque la señora venegas dice no yo lo hice de moto propio después la señora venegas le amenaza en cometer la presa y dice fue chavarri que prueba tiene ninguna llamada por teléfono mail chat conversación nada 17 personas testifican dicen no el señor chavarri estaba allá y la del acrado estaba por acá hay cámaras por doquier por doquier y dicen que chavarri ha sido eso lo pasa mañana tarde y noche grupo el comercio grupo la república grupo rpp y eso supuestamente es el último día del año y tal había que matar a chavarri como sea ellos se han evidenciado cosa se puede hacer en contra de ello el día de mañana la reputación de antero flores araos también la pueden destrozar y como te defiendes yo quisiera comentarles una experiencia y por eso tengo claro que significa todo esto que estamos viviendo por parte de cierta prensa es un accionar de una campaña psicosocial ahí existe información en relación a sus características en chimbote en la región ancas cuando estaba ejerciendo poder ver esta organización criminal desde el gobierno regional lo que tú veías era que todos los canales de televisión y radio como tú dices el mismo video lo repetían todo el día toda la noche ese mismo tamiz o ese mismo formato lo veías en el otro canal en el otro canal en otro canal ¿qué hice yo como fiscal? porque yo era fiscal en el caso de la centralita dije esto está orientado porque tiene dos únicos mensajes estás ensalzando la imagen de la autoridad cuestionada en este caso la del gobernador regional y por el otro lado estás lapidando estás demoliendo la imagen del denunciante pero yo te pregunto ¿con qué plata haces eso? ¿dónde se hace eso? ¿quién lo direcciona? ¿quién es el cerebro? ¿y dónde se hacía? en la centralita todo un equipo completo de especialistas editaban el video y les daban a cada uno de ellos para que sea una plantilla ¿quién en su sano juicio va a querer dejar un estudio como el que tienes tú y no es que le haga propaganda si yo tengo un contrato complicado con el Estado que tengo cláusulas por dar un ejemplo de caducidad de nulidad que tengo cláusulas que pueden haber cláusulas anticorrupción un tema comercial complejo de una mina de un ferrocarril de un tren y yo voy le toco la puerta a Antero Flores y dame un informe de esto y entra a tallar Domingo García Belaú de 3, 4 o sea tú a la hora que emites el informe facturas facilito 80, 90 mil soles por el informe entonces vas a dejar la comodidad de tu estudio para entrar al Congreso para que mañana te digan delincuente en 1800 portadas te destrocen la reputación tu esposa tus hijos tu nieto te van a decir oye ¿tú estás loco? nadie va a querer ser congresista menos por primera vez en el 2021 pero mira no solamente congresistas sino también ministros altísimos funcionarios públicos etcétera porque lamentablemente se han dado disposiciones legales presumiendo que los que están en política todos son unos delincuentes se ha cambiado la presunción de inocencia por presunción de culpabilidad y se han puesto tales marrocas y tales protecciones supuestas a la comunidad contra los que están en política que sale como por ejemplo una amnistía tributaria el año pasado y también de repatriación de moneda extranjera y dice los políticos no donde está la igualdad ante la ley los políticos cuidado asquerosos dos si me permites contratación con el estado si eres ministro si eres parlamentario etcétera tus parientes no pueden contratar con el estado si tú tienes una imprentita y le vendes formularios continuos en chumbivilcas y tu hermano es ministro que no tiene nada que ver con esa contratación de chumbivilcas no puedes contratar tienes que cerrar seguramente la imprenta para los efectos de la unidad de inteligencia financiera eres persona vulnerable y por lo tanto te revisan hasta la ropa interior entonces se han ido creando una serie de mecanismos contra las personas que actúan en política entonces dime con esos antecedentes que persona de buenas cualidades y decente va a querer exponerse a todo esto están hablando ustedes de las leyes yo me estaba refiriendo a los ataques mediáticos peor todavía al señor Duberlí Rodríguez lo obligaron a renunciar presidente del poder judicial no es cualquiera y persona decente correcto que entre otras cosas dijo que las prisiones preventivas eran una barbaridad y una manera de extorsionar a la gente un calabozo lo propio piensa César San Martín Bill Stein a la señora Ana María Aranda y Elba Barrios las trataron de sacar de la judicatura después de 30 años de carril impecable porque el marido trabajó porque hizo tal al señor Vicente igual de Jaure que te cuadró mal se cuadró mal en la calle y un policial lo intervino ayer que el tribuno constitucional fue un hay club o sea el destrozar la imagen pública de una persona con un trascendido y decir que dé un paso al costado así comenzó lo de Chávarri con que dé un paso al costado o sea de qué estamos hablando ya nadie va a querer tampoco ser fiscal ni juez lo de Chávarri ha sido un apanado o sea lo de Chávarri ha permitido que este accionar desproporcionado y se estima sistemático se evidencie ya para nadie en el país es razonable o creíble que sobre una persona se va a desarrollar una campaña de esta naturaleza porque simplemente obedece a la realidad aquí ya se ha distorsionado la realidad y porque como te digo en el caso de la centralita estos periodistas estos este grupo incluso dueños de los canales terminaron presos que hice yo filmé a los programas demostré lo sistemático que era y los denuncié vamos a ir a la pausa agradeciendo a Centenario por estar ahí en los últimos ochentos o sea Antero Flores Arados nacía y estaba Centenario en el Perugin y Vilcatoma su papá su mamá se han comprado su terreno sin inicial sin intereses facilísimo esto es de la época de la Vilcatoma también hasta González Posada cuya edad es un misterio sin resolver se puede dar comprar su terreno en Centenario solamente con su DNI su recibo de abuelo vámonos a la pausa es cumpleaños de Vilcatoma le debo su reloj y hoy día a las ocho y media conviértete en reportero de PBO Digital envíanos tus videos con tus denuncias al más 511 6449550 no te olvides si eres testigo de una noticia envíanos tu video al más 511 6449550 somos PBO Digital Centro Comercial de Computadoras del Perú está en Compupalas a dos cuadras del óvalo de Miraflores Compupalas tecnología a tu alcance puedes encontrar allí cámaras baterías trípodes luces LED más de 200 accesorios para tu celular ingresa para más información a www.rgmcamara.com todo esto la fachada y acá la cochera bodega dirás así y dónde guardamos el carro en una playa y cómo pagamos la playa con la bodega ya y si no con los ahorros ya y si con la caja chica decidir qué harás con tu cochera difícil pero comprar tu lote con Centenario facilísimo solo presenta tu DNI un recibo de agua o luz y listo sin inicial y hasta 10 meses sin intereses tu lote con Centenario facilísimo Centenario 90 años haciendo propietarios más fácil conéctese a internet a través de nuestra red gigabit de fibra óptica soluciones de telefonía con centrales virtuales IP conecte su empresa a la nube mediante nuestro data center somos Fiberlux empresa peruana de telecomunicaciones a su servicio PBO Digital de lunes a sábado desde las 6 de la mañana por Willax Televisión entérate de las noticias del Perú y del mundo como nadie te las cuenta sin mermelada PBO Digital por Willax Compu Palace es el mayor centro tecnológico del Perú y está a dos cuadras del óvalo de Miraflores a la altura de la cuadra 53 de la avenida Petit Duars amplísimos e iluminados locales para que compren la tecnología a su alcance computadoras Macs iPhones iPads Androids Samsung servicios técnicos y todas las seguridades están en el centro de Miraflores con Compu Palace tú también puedes ser un reporter y colaborar con el PBO Digital mándanos tus denuncias reportajes y noticias al WhatsApp de PBO el 516449550 apunta el WhatsApp de PBO 516449550 9550 ¡Gracias! ¡Gracias! A ver son 8 y 52 ¿a dónde vamos? el Perú tiene problemas evidentes el presidente se está cayendo desplomando de las encuestas y eso no debería ser problema si tuviese como operar para que la situación fluya en la minería en la pesquería o en el tema del paro agrario o en la inseguridad ciudadana o en el tema gravísimo del sobreendeudamiento de las clases medias con las tarjetas de crédito en fin en la vida cotidiana de la gente ni el presidente está ni el congreso está porque ya no han entrado esta dinámica que tú me dijiste que yo te miré que te saco la lengua que Salvador que la reforma que la cuestión de confianza en este momento tanto el gobierno como el parlamento están de espaldas a la agenda del pueblo que hacer 8 y 53 considero que el congreso tiene que mantenerse con esta postura firme de no dejarse avasallar por estas posturas antidemocráticas del presidente y los congresistas debemos dedicarnos y salir a las calles tema de hospitales tema de saneamiento agua alcantarillado el tema de la anemia nosotros estamos haciendo una campaña bastante proactiva en el tema de la anemia y al fin de año deberíamos tener la cantidad de niños curados de la anemia pero hay ciertos problemas que no nos van a dar un resultado adecuado ni eficiente como que cuántos niños llevas para que sean tamizados o solamente esperas a los que van a venir a su control y crecimiento o sea lo que tenemos que hacer es ir a las calles cumplir nuestra labor de representación y de fiscalización que muchos la han dejado de hacer el pueblo nos necesita el clamor es terrible la gente toma agua con heces y en base a ello hacer nuestras propuestas de ley y ponerlas en la agenda porque lamentablemente hoy en el congreso la agenda que la pone el presidente del congreso únicamente está escuchando al presidente de la república en toda esta gestión y ya enteró el presidente ya no va al norte porque es mala palabra va a la desgracia de la selva y dice el congreso blinda un inblindable el presidente ya no puede ir al norte el presidente ya no puede ir a Puno por el tema del gas ya no puede ir al Cusco por el tema del gas porque ahora la gente dice ¿por qué van a tener gas de Bolivia si tenemos a nosotros? el presidente no puede ir afuera a Bamba porque en afuera a Bamba mandan Chávez Otelo o Gregorio Rojas el presidente tampoco puede ir a la parte más este inhóspita de la Amazonía porque Petro Perú derrama petróleo entierra a los peruanos entonces llega un momento que vamos a tener un presidente encapsulado en una burbuja con sus asesores moquehuanos y que le dicen peléate peléate confronta disuelve ¿no es cierto? pecha porque ya no tiene agenda de gobierno ya no hay más no hay ninguna sola propuesta mira yo con eso no estoy de acuerdo contigo a ver porque tiene otros lugares a ir para ir tan pruebes que ha ido al congreso y ha ido al congreso en plan de tutor de dos ministros que no era necesario algunos dicen que fue en el plan de curador porque los ministros estos eran incapaces pero realmente lo que tiene que hacer es en palacio su función y el congreso la suya y quizás sería conveniente para reducir este clima de crispación y de tensión que no hace bien al sistema que no le hace bien al país que convoque a un consejo de estado y que los principales los presidentes de los poderes del estado y de los órganos públicos autónomos puedan conversar ver esta situación y llegar a una solución que no se pueden estar peleando todos pero acá va a ser un mini consejo de estado y se ha autoproclamado porque ha sido por consenso dice que él va a liderar las reformas judiciales yo soy respetuoso de las otras instituciones fustiga a Chávarri fustiga al JNJ fustiga él mismo lo dice directamente de los jueces y ahora él dice yo voy a encabezar la reforma política judicial en buen romance lo que están haciendo antes es cambiar la constitución el presidente quiere decir el presidente la constituyente para mí hay una cosa peor que eso que el presidente de la república está abdicando de sus funciones de gobernar para tomarse otras que pudieran no corresponderle yo creo que tiene que dedicarse a lo que es su función si quiere hacer reformas judiciales en fin que haga que su ministerio de justicia trabaje y presente propuestas y luego las lleve a ese consejo para estudiarlo para recibir nuevos aportes etcétera pero el presidente lo principal es hacer su función y hoy día hoy día tiene un reto importantísimo como es la reconstrucción de zona de selva ya no le puede echar la culpa al anterior gobierno a las demoras que esta autoridad con cambios no es con cambios sino sin cambios etcétera hoy día podría tomar hasta el modelo de los jugos panamericanos para hacer una buena acción de reconstrucción en zona de selva que le corresponde a este a su gobierno y fíjate ahí de los panamericanos van a ver sapos y culeras pero bien tú eres una persona que ha ligado su carrera pública al tema anticorrupción y el presidente también fustiga que la anticorrupción o sea es tan importante la inmunidad parlamentaria la no reelección de los congresistas el que un congresista que quiere ser un tipo que quiere ser presidente vaya al congreso o sea estas reformas políticas son centrales y nucleares para luchar contra la corrupción acaso no han habido gobiernos de derecha y de izquierda que se han vendido al club de la construcción la reforma del sistema de justicia que él ha planteado y ahora la política no es el remedio para la corrupción que está viviendo el país aquí tenemos que atender la corrupción que está generándose desde la contraloría cómo es que no tenemos la cantidad de profesionales especializados para participar de los controles concurrentes y que se impida que se roben la plata de los sistemas de agua de los sistemas de alcantarillado a nivel nacional cómo es que las leyes ya han quedado insuficientes ante el tamaño de la corrupción generalizada que estamos viviendo cómo es que frente al caso de Brecht el presidente ha sacado normas para favorecer a la empresa ese discurso anticorrupción del presidente es un cuento lo hizo PPK han sido muy amables feliz cumpleaños Jenny gracias a las 8 y media de la noche en el PBO digital el programa sin corrupción de Jenny Vilcatoma 10 de la noche combates por Willax han sido ustedes súper amables quédense en la inmensa cadena nacional de Willax estamos en la señal abierta en el número 1 estamos en el Movistar canal 16 716 Movistar HD estamos en DirecTV en el canal 191 en Claro TV canal 12 512 del Claro TV HD en el Vez Cable y por supuesto les agradecemos por su paciencia y su buen humor en el Facebook Twitter y YouTube ¡Gracias!